SER PODCAST En la cadena SER El larguero, con Manu Carreño Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español Muy buenas noches Bienvenido al larguero de la cadena SER Encantado de estar aquí contigo Lo mismo digo ¿Hemos hecho el ridículo? Bueno, no creo que hayamos hecho el ridículo Porque es una palabra y un concepto muy fuerte Yo creo que sí Bueno, pero no hemos llegado al final que teníamos que haber llegado Y evidentemente el final no ha sido nada bueno Y no refleja el trabajo que se ha hecho ¿Qué le han dicho en el COI? En el Comité Olímpico Internacional Bueno, no se han dicho nada Nosotros lo que hemos dicho es que Habíamos enviado una carta el 15 de julio del año 2021 Antes de los Juegos Diciendo que iniciábamos el diálogo con el Comité Olímpico Internacional Para presentar una candidatura conjunta en el Pirineo Catalán y Aragonés Y en las distintas conversaciones que hemos tenido Pues no podíamos presentar el proyecto Porque no habíamos llegado a un acuerdo De la distribución de las pruebas Tuvimos que anular dos visitas de técnicos del Comité Olímpico Internacional Dos reuniones con la Comisión de Seguimiento Y al final hemos dicho Mire, es que no podemos seguir así Porque no tenemos el proyecto definido Entonces, por diferencias de criterio Entre alguna de las partes Pues no podemos terminar Y eso lo entiende todo el mundo No le gusta a nadie Pero bueno, es la realidad Y es la que hay que aceptar Esto nos perjudica Para futuras posibles candidaturas De invierno o de verano Bueno, en todas las candidaturas Y lo recordarás, Manu Siempre hay algún problema Siempre No haber llegado a una solución definitiva En un proyecto que inicialmente era ilusionante Primero porque De todas las candidaturas que se presentan Era la única Que nunca había tenido Juegos Y que presentaba como parte fundamental La regeneración de un territorio Con los nuevos criterios que hay de sostenibilidad Nosotros íbamos a hacer Sin ninguna duda en ese campo La mejor candidatura que se había hecho hasta el momento Y luego tenía otro valor Que al que el Comité Olímpico Internacional Le concede mucha importancia Y es que en momentos de dificultades políticas Como se atravesaban Y como hemos pasado En España Éramos capaces de A través del deporte A través de una candidatura olímpica Tener un punto de encuentro En donde el entendimiento El diálogo y el respeto Fuesen lo más importante En aquel momento Cuando nosotros planteamos la candidatura El foco en el mundo internacional Estaba dirigido hacia Cataluña Y en este camino largo que hemos tenido El entendimiento Entre el gobierno de España Cataluña Y el Comité Olímpico Español Ha sido total Y creo que eso ha sido un gran mérito La candidatura Reconocida hoy por todos Que hemos conseguido Que olvidemos diferencias políticas Hablamos de un proyecto de Estado Hablamos de un proyecto Que genera empleo Que da estabilidad Que digamos Prepara la montaña Para el futuro Que mejora la imagen Y que parte fundamentalmente Del apoyo social Eso se ha conseguido ¿Hemos fallado en qué? Pues en lo que parecía más fácil Pero la credibilidad de España Yo creo que es tan alta Cuando volvamos con otra candidatura Al COI Digamos Madrid 2088 Yo no voy a decir ningún año Porque para qué vamos a decir 2036 Madrid no sé qué El COI va a decir Pero vamos a ver ¿Vienen ustedes en serio O vienen de farol? Yo creo que nos reconocen La seriedad Así lo han escrito En el comunicado conjunto Que hemos sacado Con el Comité Olímpico Internacional Y es verdad Que esto no ha sido Un buen paso Pero también es cierto Que hay muchos buenos pasos detrás Que hacen que la credibilidad De España Y del Comité Olímpico Español Esté intacta ¿Por qué se ha ido Al traste Este proyecto? ¿Han primado más Los intereses políticos Que los deportivos? Si tuviese que Dar una cualidad Del trabajo que hemos hecho Es que nunca ha entrado A la política Hasta el último momento Para crear un proyecto De una candidatura Hay dos formas de hacerlo Una es que el Comité Olímpico Español Cree un equipo de trabajo Y prepara la candidatura Yo creo que eso es una forma Pero creo que hay otra Mucho mejor Y es que todas las partes Intervengan Entonces Creé una comisión De 12 personas Tres representantes Del gobierno de España Tres desde Aragón Tres desde Cataluña Y tres del Comité Olímpico Español Con un carácter técnico El más del 90% Que eran los que tenían Que debatir Acerca del proyecto final De la candidatura Y en las seis reuniones Que se celebraron Jamás se puso Encima de la mesa Ningún concepto político Pero voy más allá Y es muy importante Lo que voy a decir El mayor valedor De esta candidatura Es el gobierno de España El presidente Pedro Sánchez Y nunca Se ha puesto encima de la mesa Una cuestión política Nunca No hay nadie En ninguna reunión En la que se haya hablado De política Y si tú me conoces Y me conoces Sabes que si alguien No mete Mezcla el deporte Con la política Soy yo Sí, pero puede que Tú no lo hayas hecho Pero sí lo hayan hecho Las candidaturas Las dos partes implicadas En esta historia Que son el gobierno Aragón Y el gobierno Catalan Pero es que Manu, es que No, te preguntaba Si crees que Ha fracasado la candidatura Por un tema puramente deportivo O porque se han buscado También ciertos réditos políticos Al final Aunque sea al final Vale Me da igual al final Que al principio Manu, terminamos La primera fase Que es La Composición Digamos De esa mesa Tres, tres, tres Y tres Eso es Después de esas seis reuniones Presenta Un programa Distribución de pruebas Y de sedes Hasta ese momento Tanto el gobierno de España Como el gobierno de Cataluña Como el gobierno de Aragón Conocían lo que pasaba En todas y en cada una De las reuniones Y las conclusiones A las que se llegaba Y la nieve Se distribuyó Y se decidió En la primera reunión El 29 de diciembre Del 21 ¿Y estaban todas las partes De acuerdo En cómo se distribuyó la nieve? El esquí alpino Que es la prueba reina Duró el debate Dos minutos Y la propuesta La hicieron los técnicos De Aragón Porque además Como un buen criterio Ellos consideraban Que Aragón Era el más especialista En temas de fondo Y viato Pues escucha lo que decía anoche Felipe Lazzi Que es el consejero de deportes Del gobierno de Aragón Nosotros desde el gobierno de Aragón Siempre hemos planteado Algo que se nos dijo Que era Que la candidatura Fuera en condiciones de igualdad Entre Aragón y Cataluña Y eso No se ha visto reflejado Y el presidente Comité del Instituto Español A pesar de que sabía Que Aragón no estaba de acuerdo Con esa propuesta Presentó esa propuesta Algo no nos cuadra Si ellos estaban en la reunión No lo aceptaban Y anoche nos dice El consejero de deportes Del gobierno de Aragón Que sabían Que no estaban de acuerdo Con el reparto Y que aún así Y el COE No lo cambió Yo voy a contar Lo que pasó Yo no voy a debatir Lo que dice el consejero Felipe Fasi Yo voy a contar Lo que pasó Y lo que pasó Es que ellos estaban de acuerdo Lo que pasó Es que sus técnicos Estaban de acuerdo Porque fueron los que lo propusieron Una vez que Termina las seis reuniones Y tenemos El proyecto hecho Yo convoco La segunda parte Que es los políticos Un representante político De cada parte El día 28 De marzo Y el 31 de marzo Me mandó una carta El presidente de Aragón Diciendo que no está De acuerdo con el reparto Y yo convoco Una mesa Ya de política Para estudiar Esa propuesta Que se había hecho Bien Y no viene A la primera reunión Yo convoco Cinco reuniones Para que llegue A un acuerdo Y viene A las otras cuatro Y el punto de partida Es lo que se había aprobado En la comisión técnica Por eso no había entrado La política Y por eso el camino Que yo había hecho Era el correcto Una vez que llegamos ahí Aragón dice No estoy dispuesto O no creo Y no quiero La distribución de la nieve Bien ¿Quién puede cambiar Esa decisión? Únicamente Cataluña Porque el gobierno El gobierno de España Avala El comité olímpico español Si Alejandro Blanco Espera que fuesen Los catalanes Los que lo cambiasen A lo mejor tiene que ser El comité olímpico español El que dijese Vamos a ver No podía cambiarlo Eso el COE Pero vamos a ver No, no, pregunto No, no Y yo te respondo Porque es pasarle La patata caliente A no Eso lo podían cambiar Los catalanes Los catalanes dirán No, este es el reparto Que habéis hecho Yo no voy a ceder A ninguna de las pruebas Entonces lo que hay que hacer Es que tú le dices al COE Has tenido seis reuniones técnicas Ha habido doce técnicos Repartiendo Ahora no hay acuerdo En la parte política Y el presidente del COE Con todo su poder Dice ahora que se haga esto aquí Manu Eso rompería Por todos los lados Nosotros tenemos que aceptar El juego ¿El juego cuál es? El técnico Estamos en donde En el movimiento Deportivo Olímpico La política de partidos La política de rentabilidad De votos Se deja para otros actos No para esto Porque para eso Oye, no hacemos nada Y mañana decimos Que vengan los políticos A hacer la candidatura O sea que esto se ha roto Por la intransigencia de Aragón Esto se ha roto Porque Aragón No ha aceptado El reparto técnico Y cuando no ha aceptado El reparto técnico Hay dos formas de romper O de no acordar Para ser más exacto Una, no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Que puede ser una postura Puede ser que yo no la entienda Pero la tengo que respetar Lo que no puede ser romper la candidatura Y es mi opinión Es contando mentiras Diciendo que los técnicos de Aragón No tuvieron su importancia Y que no se hizo caso No, no Fueron los que las propusieron Lo que no puede ser Es que digas Es que en Cataluña En todas las estaciones Tienen nieve En Aragón no No, porque en el reparto final Tres estaciones de Cataluña Tres de Aragón Espera y termino Lo que no puede ser Es que digas Que no es igualitaria Cuando en Cataluña Hay 42 pruebas Y en Aragón 54 Así lo contamos anoche Así nos lo contó Jordi Martí Que enseguida te iba a hacer alguna pregunta Y en el reparto Que hicieron los técnicos Repito La comisión técnica Es lo que ellos decidieron Se podía haber repartido Por ejemplo El esquí alpino Pruebas masculinas y femeninas Como se ha hecho en otros juegos Y como por ejemplo Se va a hacer en Milán 2026 Y haber hecho esquí alpino masculino En un lado Y esquí alpino femenino en otro Manu Pregunto No, y yo te contesto Se podría Habría que retrotraerse Al principio Y empezar Desde el primer día Usted no está Usted Hacemos una reunión Y en esa reunión Se distribuye a la nieve Y tú conoces La distribución de la nieve Y después de las seis reuniones Tú dices que no estás de acuerdo Con algo que se discute En la primera Una cuestión Segunda cuestión Se podría Sí es verdad Que en Milano Cortina Se ha hecho eso Pero hay que ver el informe Que hay sobre Milano Cortina Y digamos Los inconvenientes que tienes Nosotros no somos iguales Que ninguna otra candidatura Nosotros somos España Pirineo Catalán Pirineo Aragonés Tenemos un inconveniente Grandísimo Que hay muchas pruebas Que no se pueden hacer en España Ejemplo El salto El borling Y todo este esqueleto Porque hay que hacer Grandes inversiones Y no se pueden hacer Con lo cual Tienes que llevar A 920 participantes Fuera del país Tienes Cataluña Y Aragón Tienes 6 estaciones Se ha hecho una distribución Que es la que hay que respetar Y si no se quiere respetar Solo una cosa Si no se quiere respetar Que yo lo entiendo Digamos No la respeto Pero no contemos mentiras Sobre todo lo que ha ocurrido Que esa es la gran duda ¿No? ¿Y en qué se ha equivocado el COE? Si se ha equivocado en algo Lo digo porque Anoche David Samper Aquí en El Larguero El presidente de la Federación de Deportes de Invierno De Cataluña Decía esto sobre el COE El COE sale de aquí De rositas Pero no ha liderado No ha decidido Y desde luego Ha hecho política El COE podía haber apoyado Cataluña Que a él no le votan Él tiene una asamblea Pero esto sale muy caro En este país Yo he seguido Lo que ha hablado Samper Me ha sorprendido Eso que te he hablado Ayer aquí Pero yo creo Que eso no va Por la candidatura Eso no va Por todo lo que ha pasado Una vez que Estábamos hablando de eso Yo te voy a dar Mi opinión Sí, sí La mía Yo creo que él va Por la segunda parte Que es que Cuando se rompe El proyecto La asamblea Del Comité Olímpico Español Decide que este proyecto Avalado por el Gobierno de España Es una candidatura conjunta Si no hay candidatura conjunta No hay proyecto Entonces había un interés En que determinada parte Presentase un proyecto unitario Para los Juegos del 30 Y nosotros lo que hemos dicho Es que La carta que yo envío Avalada por tres presidentes Es para el proyecto conjunto No para ahora Dividir el proyecto En ningún caso puede ir Cataluña de forma Para el 30 Lo que hemos aprobado En solitario Ni Aragón tampoco Para el 30 Lo que hemos aprobado Es eso Yo creo que eso Lo que hace referencia A Samper Porque en todas las declaraciones Que ha hecho yo En su tuit Estaba apoyando Todo lo que se estaba haciendo Pero creo No he hablado con él Porque me acabas de sorprender Pero le preguntaré Pues pregúntele Hablando de Twitter Alejandro Lambán Señor Lambán Presidente de Aragón Dijo esta mañana En Twitter Por defender el interés de Aragón Estoy recibiendo una avalancha De insultos Y descalificaciones Del presidente Del COE Y del independentismo Pero lo cierto Es que el gobierno de Aragón Es el único Que buscó un acuerdo Hasta el último momento Y va a seguir haciéndolo De cara a 2034 No tengo que comentar No sé si no soy ni agente Ni catalán Porque soy gallego O sea que Creo que tengo una trayectoria Que todo el mundo sabe En donde estoy Pero creo que si el medio Para conseguir O intentar defender Lo que has hecho Es la mentira Las reiteradas mentiras No vamos por el buen camino Señor Lambán Si está escuchando La cadena Se de Larguero Tiene los micrófonos abiertos Para intervenir cuando quiera Y antes de que entren Jordi Martí Y José Antonio Ponseti Que ya están por ahí creo En Barcelona Jordi Martí Hola Jordi Buena nit Hola buena nit Y está por ahí José Antonio Ponseti Hola Ponseti ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches Os doy la palabra enseguida Que alguna pregunta Tenéis para el presidente del COE Que aquí está hoy Dando la cara Intentando explicar Lo que ha pasado Para que intentemos entender todos Por qué ha fracasado Esta candidatura De los Juegos Olímpicos de España Para los Juegos Olímpicos de invierno Pero antes Quiero que escuchéis esto Que hoy ha dicho también Otro catalán Pau Gasol Que esta mañana Daba una rueda de prensa Daba una entrevista Y decía esto Sobre la candidatura Pau Gasol Se me dio una decisión acertada Las diferencias Y la campaña Diguem no La candidatura Es una decisión acertada Se ha intentado politizar Desde la parte de Aragón Como ha dicho Avui El Alejandro Blanco A Cataluña Ha tenido un comportamiento ejemplar Según palabras del propio Alejandro Blanco La otra parte No ha seguido la misma línea Y por eso La candidatura ha caído Esto ha dicho Pau Gasol Apoya La decisión del COE El presidente de Aragón Javier Lambán Ha puesto en Twitter El catalán Pau Gasol Me ha responsabilizado Del fracaso de los Juegos 2030 Con el respeto Que me merece Este deportista Debería informarse mejor Y no dar por supuesto Que el COE Obedece a estrictos criterios deportivos En este caso Ha sido un aliado Del independentismo Ya está Ha sido usted Un aliado Es que lo digo Porque ha habido confusión Porque cuando ha dejado Al final del tuit Javier Lambán Ha sido un aliado Del independentismo Muchos hemos dicho Va por Pau Gasol O va por el COE Bueno pues un rato después El señor Lambán Ha matizado Y ha dicho En Twitter otra vez Me sorprenden Algunos comentarios A este tuit Por aclarar las cosas A mí no me molesta Dice que me llamen El aragonés Lambán Me enorgullece Y dos Al hablar de que en este caso Ha sido un aliado Del independentismo Me refiero al COE No a Pau Gasol O sea que es usted Un aliado del independentismo Bueno lo dice Lambán Es ley Es palabra de Dios Yo creo que ha llevado Ha llevado No lo puedo No puedo tomármelo en serio Ha llevado El debate técnico El debate olímpico El debate de la candidatura Al terreno En el que nunca Debía de estar Y al terreno De que nadie De los otros actores Lo ha puesto Ni Cataluña Ni el gobierno de España Ni el COE ¿Se plantearía el COE Una nueva candidatura A deportes olímpicos De invierno con Aragón? No es un tema De que se lo plantea el COE Lo que tienen que hacer Los territorios Que quieran hacer unos juegos Preparar un estudio Si Aragón le propone a usted En 2034 Vamos a Aragón De manera solitaria Como presidente Del Comité Olímpico Español Si tiene un buen Un buen proyecto Y un proyecto presentable Un proyecto que sea sostenible Que se pueda hacer Y lo aprueba la Asamblea Del Comité Olímpico Español No tengo ningún inconveniente Jordi Martí José Antonio Ponseti ¿Tenéis alguna pregunta Para el presidente del COE? Hombre mira Sí porque Ah perdona Ponseti Didi No 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 Por favor Jordi Empieza tú Empieza tú Estoy respirando profundamente Es que estos días Manu en Radio Barcelona Hemos conmemorado El 30 aniversario De los Juegos Olímpicos de Barcelona Que tiempo Se me saltan las lágrimas Verdad que sí Hemos hecho un programa especial En el Museo Olímpico Juan Antonio Samarán En Montjuic Estuvo José Miguel Abad Estuvo Juan Antonio Samarán Estuvieron medallistas Y también hicimos Un programa especial En la subsede Olímpica de Bañolas Porque los Juegos Olímpicos Tienen una gran repercusión También para las subsedes Por cierto En este programa Nos acompañó Y se lo agradezco de nuevo Alejandro Blanco Que tuvo la oportunidad De hablar con el alcalde actual Y con el alcalde Que propició Aquella subsede olímpica En Bañolas ¿Por qué digo todo esto? Porque unos Juegos Olímpicos Son muy importantes Dejan un enorme Legado deportivo El caso de Barcelona 22 medallas Que no hemos Conseguido Igualar En las Futuras ediciones Y luego dejan La transformación De una ciudad Como en este caso Barcelona Bañolas La Seu Etra Pero es que en este caso A mí me consta Que el relato Que proponía La candidatura Manu En el COI Convencía Porque era el relato De la regeneración De un territorio Los Pirineos En su conjunto Situaba a los Pirineos En el mapa del mundo Como Barcelona 92 Situó a Barcelona En el mapa del mundo Y además había La agenda del reencuentro Era un relato Que convencía al COI Manu y perdona Que me largue Ante rivales Tan poderosos Como Vancouver Como Sapporo Incluso como Salt Lake City Que ya tienen presentadas Sus candidaturas en Lausanne Avanzadas y sólidas Entonces Yo creo que Yo sigo asombrado Impactado Por este descarrilamiento Entonces yo Como Alejandro Blanco Ya lo ha explicado Hoy perfectamente Y ha señalado A su juicio Un poco Las responsabilidades De por qué Hemos llegado a este punto Yo Alejandro Si quisiera preguntarte Por una cuestión Quisiera preguntarte Por el gobierno español Quisiera preguntarte Por la figura De Pedro Sánchez Es decir Tú has hablado De un proyecto de estado Tú has hablado De que el gran valedor El mayor valedor De la candidatura Era Pedro Sánchez Te pregunto El gobierno español No ha tenido la capacidad Pedro Sánchez De interlocutar Con Javier Lambán Para decirle Oye Por esta cuestión Del esquí Alpino De la división Entre hombres Y mujeres Que por cierto Estoy recordando Manu Que en Beijing Todo el esquí alpino Estuvo en Yanquín Con una vila olímpica Para todas las pruebas Realmente No se hubiera podido Hacer un esfuerzo Por parte del gobierno Gran valedor De la candidatura Para decir Oye No rompamos esto No rompamos esto Exactamente Y tú Y tú Anoche Manu Lo deslizabas Dices Ostras Por esta cuestión Del esquí alpino Cuando tenemos En un lado 54 En el otro 42 En el otro lado 2.138 atletas En el otro 2.520 Estamos hablando De tres estaciones De tres estaciones Oye No se puede hacer Al 50% 50-50 Con decimales Ahora va Ponseti Pero si quiere Alejandro Blanco Contesta Sobre la postura Del gobierno No, no, no Hay que contestar Alejandro Sobre una cosa Sobre lo que está diciendo Jordi ¿Para qué tenemos Que meter al presidente Del gobierno? ¿El COE no puede hacer eso? No ¿Por qué? Bueno, primero Déjame que Jordi ha dicho Varias cosas Estoy totalmente de acuerdo Con lo que ha dicho Jordi Y hay algo Que me había olvidado Antes de decir A Barcelona A Cataluña En su momento Vino una persona Que nos envió El Comité Olímpico Internacional Que fue Gilbert Felli El antiguo director Del Comité Olímpico Internacional Sí, señor Y a Digamos A Aragón Vino otro técnico Hace menos tiempo Y él Es uno de los que recomendó Y aconsejó El fondo y el viatlon En Aragón Y El Gilbert Felli En aquel momento Vio como Muy buenas instalaciones En muy buenas Estaciones en Cataluña Para hacer el descenso El freestyle Y el snow Eso es Informes técnicos Del Comité Olímpico Internacional Y como tú muy bien decías Nosotros todo lo que estábamos haciendo Lo conocía el Comité Olímpico Internacional Y el desarrollo En este camino Que estábamos iniciando Íbamos de la mano con ellos Y el proyecto Era no bueno Era muy bueno Por lo que había explicado antes Y tú has rematado En la segunda parte Nosotros cuando enviamos la carta Lo decía antes La carta La candidatura La presenta El Comité Olímpico del país Luego va una carta Del responsable del territorio En donde se hace Antes eran ciudades Recuerda que iba el alcalde O el presidente de la comunidad Ahora son territorios Van los presidentes Para hacerlo Y yo respeto esa decisión No estoy de acuerdo En lo que ha dicho Pero sí respeto La decisión que él toma Y es lo que hay Y la última parte Yo como presidente Del Comité Olímpico Si quisiese hacer eso Lo que tendría que haber hecho Era algo Que lo que no creo Es crear una comisión Y diseñar el proyecto Del Comité Olímpico español Una vez que hay Seis reuniones de los técnicos Y hay una distribución técnica De la candidatura Alguien puede pensar Que si las dos partes No se ponen de acuerdo En donde se hace el territorio El presidente del Comité Olímpico Puede cambiar La decisión de la comisión técnica E imponer Algo que las comunidades no quieren Pero es que no hablamos de imponer No hablamos de imponer Hablamos de De sentar a las dos partes Y decir, vale No nos vale lo que hemos hablado Hace seis semanas Perdón, cinco reuniones Ya, bueno Pero para eso estamos Bueno, pero vamos a ver El tema es Tenemos Pirineos Tenemos un proyecto espectacular ¿Cuál es el problema de Roce? ¿Podemos resolverlo O no podemos resolverlo? ¿Dónde podemos arreglar esto Que ahora no vale Lo que decían los técnicos Hace cinco reuniones atrás? Entiendo que para eso está el COE ¿Y tú crees que no se ha hecho? ¿Para qué están ustedes Si no es para intentar Hacer entender A las dos partes Que claramente En el momento Que haya sido Se han dejado de entender? Pero pregunta ¿Lo afirmas O me lo preguntas? Te lo pregunto Pues si me lo preguntas Déjame que termine Cinco reuniones Cinco reuniones Ya te he escuchado Lo de las cinco reuniones Pero si hacen falta veinte No puedes hacer veinte Porque aquí estamos hablando Con gente inteligente Y lamento mucho Que me lo plantees así Cinco reuniones Cataluña se mueve Cataluña le cede a Aragón Cinco pruebas De las que se hacían El Valle de Arán Para que se puedan hacer en Cerler Y que Aragón tenga Los tres valles cubiertos Que era lo que pedían Y Aragón no se ha movido De la posición De la nieve Entonces si Cataluña Dice que en eso No se mueve Y después de cinco reuniones No se mueve Dime, defíneme tú Que aprenderé muchísimo ¿Cuántas reuniones Tengo que hacer? Pues yo creo Que las necesarias Cinco Para que el Pirineo Para que el Pirineo El Pirineo Todo Catalán y Aragón Se conviertan en algo más Que la famosa frase De los franceses De que África Empezaban los Pirineos Y a ver si podíamos decir De una vez Que España Empiezan los Pirineos Porque es que No, no El final de esta historia Discúlpeme El final de esta historia Los que salen palmando Los que han dejado Atrás Un sueño Son la gente De los Pirineos Esa gente Esa gente Me da igual Catalanes que aragoneses Porque insisto Anoche lo comenté Yo tengo la suerte De ser catalán Con abuela aragonesa Del Pirineo Lo tengo todo Tengo el ADN Y encima mi madre es vasca Que eso ya Ole tu tía Pero No puede ser Que perdamos El proyecto De los Pirineos Es que en el 2034 La buena opción No es Cataluña O no es Aragón Es Pirineos Porque Pirineos Es nuestra marca Identidad Porque tenemos los Alpes Que nos están dando No vamos a estar Es que no podemos hacer eso Es que hay miles De familias En los Pirineos Que se han quedado En el camino De esta historia Para 2030 Y probablemente Para 2034 Yo no quiero Nada de política Me da igual Que pensemos En más independencia En atacar a los catalanes Me da igual Me da igual Las dos partes Esas Yo creo En la gente Que está en los Pirineos En esos que ayer decía Que se levantan cada mañana Con sus cabras Sus vacas Sus ovejas Su campo Y en invierno Son monitores de esquí Y te enseñan En todas Y cada una de esas estaciones Lo que hay Creo en la relación De los dos lados Creo en Pondesuer Que es mitad catalana Mitad aragonesa Creo en ir a esquiar A Baqueira O ir a esquiar a Cerler Que tardas 56 minutos Desde Pondesuer Para ir a Baqueira O 56 minutos Desde Pondesuer Para ir a Cerler En esa gente creo Y no me puedo Aguantar De decirle Y perdónenme Que a lo mejor Estoy subiendo el tono Y no quiero Porque no es Ni mucho menos Mi intención No me puedo creer Que ustedes No hayan arreglado esto Que hoy Estemos hablando De que no existen Pirineos Porque no hemos sido Capaces de ponernos de acuerdo Cuando tenemos Estaciones fantásticas Nos quedan Tres minutos Para la Desco Y te quiero preguntar Por Madrid ¿No puedes responder? Sí, sí, por favor Es que claro No, no Para eso no estás Yo te pediría Que me ha gustado mucho Tu discurso Y lo acepto entero Menos responsabilizar al COE Yo te pediría Que cogieses Mi intervención Cuando he subido Al Valle de Arán Y mi intervención Cuando he subido A Jaca Mis intervenciones Cuando he estado En todas las reuniones Con todos los estamentos Sociales en Barcelona Y en Zaragoza Te pediría Que lo vieses Y hay algo Y hay algo que nadie Puede conseguir Si dos personas Dos responsables Dos dirigentes No se ponen de acuerdo Nadie tiene la capacidad Para hacerlo Porque los que presentan La candidatura Son los que viven Los responsables Del territorio Nosotros hemos intentado Que se llegase Un acuerdo Ha habido movimientos Por parte de Cataluña Y no ha habido Ni un movimiento Por parte de Aragón Aragón Cataluña Cedió cinco pruebas A Aragón Y decía Yo te cedo cinco pruebas Tienes 54 Nosotros 42 Te cedo cinco Y a cambio Movemos las cinco De patinaje artístico Si aquí daba igual Cinco para un lado Aquí la clave ha sido El esquí alpino Pero en el esquí alpino Aquí podemos hacer Cinco para acá Cinco para allá En el momento En que está Después de la comisión técnica Aprobado Y decidido Que por cierto La decisión final Se hace por votación Aragón Gobierno El gobierno de España Y el COE Apoyan la distribución Y Cataluña Es la que está en contra Porque Cataluña Quería organizar Todo el hielo Al final Se queda Es verdad 9-3 Pero dice La votación ha sido así Nosotros queríamos el hielo Pero aceptamos La decisión Y cuando vamos A la parte política Se mueve Y Aragón Solo quiere Una prueba Que algo del descenso Vaya a Aragón Y Cataluña Se niega Cinco reuniones ¿Le puedo hacer una pregunta? No, solo déjame terminar Muy rápido Alejandro Y muy rápido Solo Déjame terminar 30 segundos Alejandro Déjame terminar Yo creo que ya tengo La experiencia y la capacidad Creo que la he demostrado Para saber cuando ya No va más allá Y no podemos hacer más reuniones Porque yo estoy retrasando Y anulando Las visitas del Comité Olímpico Internacional Ponseti Muy rápido Muy rápida ¿Está usted satisfecho Con la gestión que ha hecho? Personalmente Desde luego O sea No tener Juegos Olímpicos de invierno No, perdón Esa no es la gestión que yo he hecho La gestión que yo he hecho El tener Juegos Olímpicos de invierno Depende de que se pongan de acuerdo Los territorios Yo he hecho todo lo que he podido He conseguido muchas cosas En un lado No las he conseguido en otro lado Porque no están de acuerdo Pero no puedes cargarme a mí Ni al Comité Olímpico Español La decisión que tome un gobierno Un presidente de un gobierno Como es el de Aragón De no aceptar Lo que ha aprobado la Comisión Técnica Hombre, entiendo Y vamos a la pausa ¿Qué parte de responsabilidad tiene el COE? No digo que sea el culpable Pero aquí la culpa es de todos Cuando se consiguen unos Juegos Y cuando no se consiguen Entiendo que todas las partes implicadas Cataluña, Aragón y todos Cuando se consiguen los Juegos Y cuando no se consiguen Yo creo que ha sido un desastre Así de claro lo digo El final Un desastre Peor no ha podido acabar esta historia Pero para los que piensan que La candidatura de 2030 De los Juegos Internos de Invierno Abre la puerta de 2036 Le pregunto a Alejandro Blanco enseguida Un minuto Las 12 y 5 Las 11 y 5 en Canarias Con Alejandro Blanco El presidente del COE Y después de 2030 ¿Qué? Pues José Manuel Franco Decía esto en el Arguero La semana pasada El presidente del CSD Pero si los de invierno No pueden celebrarse Yo creo que es el momento De retomar Esa idea Esa pretensión De que en 2036 Puede haber en Madrid Juegos Olímpicos Igual se tienen que aparcar Los Juegos Olímpicos de invierno A ver qué pasa Con lo de Aragón y Cataluña ¿Se podrían recuperar La candidatura de Madrid Para 2036? A mí me encantaría Aunque es una cosa Que depende del Comité Olímpico Español Y yo estoy seguro Que el Comité Olímpico Español Buscará por supuesto Lo mejor para España Pero a mí me encantaría Que así fuera Hay que esperar Para Madrid 2036 No, hay que esperar Hay que pasar Asimilar Reflexionar Sobre todo lo que ha ocurrido Y ver lo que pasa en el futuro Eso yo no tengo La bolita mágica Para saber lo que va a pasar Lo digo para los que digan No, esto seguramente Esto cierra una puerta Pero no se abre otra inmediatamente Yo creo que ahora mismo Estamos en donde estamos Estamos en el momento En que no hemos podido presentar La candidatura de invierno Que la hemos tenido que retirar Perdón Y en este momento Es lo que estamos pensando No podemos pensar Los siguientes juegos Que quedan libres Son los del 34 de invierno Los siguientes 36 de verano Hay que ver Qué es lo que deciden las ciudades Lo que deciden los territorios Y ver las posibilidades Que hay con el Comité Olímpico Internacional Porque nosotros tenemos abierta la mano El de diálogo Con el propio Comité Olímpico Con lo que cuesta conseguir Unos juegos para España Con lo que está haciendo el COE Para intentar traer unos juegos a España Tan difíciles en invierno En verano Sí, bueno es muy difícil Porque no olvidemos Que el Comité Olímpico Internacional Y los Juegos Olímpicos Es el mayor acontecimiento Que puede organizar un país Y estamos viendo La calidad La calidad Hablo tanto a nivel económico Como de desarrollo De las capitales Y de los países Que están votando los juegos Entonces La competencia es muy dura Solo puede ganar uno Es una prueba que se hace Cada cuatro años Y evidentemente es muy complejo ¿Está decepcionado Con todo lo que ha pasado? Sí, decepcionado, sí Pero tranquilo En contra de la opinión De que escucha esta noche Yo estoy tranquilo Yo he hecho todo lo que he podido hacer Y más Todo lo que he podido hacer Y más No se ha conseguido Que cada uno acepte Su responsabilidad No carguemos la responsabilidad Sobre aquel que no la tiene En mi opinión Pero yo respeto Todas las opiniones Yo no doy crédito Bien Dicho queda Y entendido queda Sí, sí Ponseti No, no Que digo que no doy crédito Es que no podemos Es que deberíamos estar Llorando todos por las paredes ¿Cómo vamos a estar satisfechos? ¿Cómo vamos a estar satisfechos? Yendo al Comité Olímpico Internacional Y diciéndole que no vamos a estar ahí ¿Cómo podemos estar Tranquilos con esa decisión? Satisfechos Satisfechos No hay nadie Creo Disculpeme He entendido que me está diciendo él Que está tranquilo Con lo que ha hecho Yo es que no dormiría tranquilo Le he dicho He dicho Que estoy decepcionado Con lo que ha pasado Creo que lo he dicho Pero que yo estoy No Digamos Yo no he podido hacer nada más Ni personalmente Ni presidente Porque el que tiene que tomar la decisión No soy yo Yo he intentado Que se tome esa decisión No se ha tomado ¿Qué quieres que haga? A ver Dime ¿Qué harías tú? ¿Imponerlo? Pero bueno No es una cuestión de imponer No es una cuestión de hablar y de resolver Claro Pues ya hemos Creo que hemos hablado mucho Si han hecho falta seis reuniones Me da igual que hagan falta doce No podemos dejar caer a los Pirineos Es que ya estamos pensando en Madrid Ya da igual los Pirineos Da igual el invierno ¿Qué más da un pueblecito que tenga diez habitantes? Total Tenemos Madrid en el 2036 Por favor Eso Ojalá lo tuviéramos No Si me permites Porque si no todo se va a desvirtuar Yo eso no lo he dicho ¿De acuerdo? No ha dicho usted que Bueno Que vamos a ver en Madrid 2036 No Yo no he dicho Nadie ha hablado de Pirineos ya en el 2034 No Perdona Lo he dicho Franco No Yo no he dicho eso Si estás escuchando Yo no he dicho eso Alejandro Blanco Si acaba un sueño olímpico Vendrán más Y el Comité Olímpico Español Lo seguirá intentando Como lo viene intentando hasta ahora Gracias por estar en el larguero Un placer Gracias Alejandro Doce y nueve Una menos en Canarias Ponseti Y Jordi Martí Un abrazo a los dos Un abrazo Hasta luego Ponsi Hasta mañana Jordi Chao chao Pausa Y nos vamos enseguida Con la protagonista Con la otra imagen del día La de la Andrea Fuentes Entrenadora Hoy De Anita Álvarez Que se hundía en la piscina En los mundiales de natación En Budapest Y rápidamente se ha lanzado Al fondo de la piscina A rescatarla Cuando se quedaba prácticamente Sin aire Y sin conocimiento Enseguida nos cuenta Cómo ha sido Aunque afortunadamente Anita está bien Vamos con ello Nos vamos al mundial de natación En Budapest Mundiales que empezaron el viernes Enseguida con Alberto Martínez El enviado especial del diario AS Repasamos cómo han empezado estos campeonatos Y sobre todo Que nos puede deparar para los españoles Pero la imagen del día Hoy se ha producido La final de solo libre En la piscina de la isla Margarita Y allí estaba Alberto Martínez Hola Alberto Muy buenas Hola Manu Buenas noches La imagen del día Y el susto del día ¿No? Todo ha quedado en un susto Como se dice la frase tan manida Pero ha habido un momento De pánico También de sorpresa Pero sobre todo de pánico Estaba en la tribuna de prensa Siguiendo la final de solo libre Concentrado Escribiendo un texto Cuando de repente Hemos escuchado una algarabía Hemos mirado para la piscina Y hemos visto a Andrea Fuentes Dentro del agua Sacando a Anita Alba A la solista de Estados Unidos También ha asaltado un chico La han ido llevando Hasta el borde de la piscina Han venido los servicios médicos Y ahí pues había Pues incredulidad por un lado Y por otro lado Pánico Y la incertidumbre De saber realmente Que es lo que estaba sucediendo ¿No? Y luego también ha habido Una cierta confusión Porque la prueba Se ha detenido Unos tres o cuatro minutos No se sabía Si se iba a reemprender o no Ya se habían llevado A la nadadora de Sincro A Ana Álvarez Dentro del módulo De los servicios médicos Que tienen al lado de la piscina Y bueno Al final se ha reemprendido todo Y ha quedado en un susto Que Andrea Andrea ha quedado Lo ha vivido en primera persona Y ha quedado como Una heroína Esta tarde En la piscina De Isla Margarita Andrea Fuentes Que fue nuestra gran nadadora Que tantas alegrías nos dio Y que ahora es entrenadora Y estaba pendiente Del ejercicio que hacía Anita Álvarez Y ahora ya descansa En su hotel A esta hora de la noche Después de un día Que seguro no va a olvidar Andrea Fuentes Buenas noches Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? La verdad es que No se me va a olvidar Muchas de estas No has vivido Afortunadamente No Ha sido la verdad Es que Bueno Ha sido un susto grande La verdad es que No es la primera vez Que le pasa Porque es una atleta Que Bueno es una deportista Que llega Le gusta llegar al límite Y encontrar límites Pero es que hoy Se ha pasado Y te puedo Os he dicho Anita no lo hagas más Por favor Estaba justo acabando El ejercicio Y tú te has dado cuenta Rápidamente De que algo pasaba Sí Porque yo No O sea No Lo ha dado súper bien Ha sido increíble Ha sido la mejor vez Que lo ha hecho Y bueno Nuestro deporte es muy duro Estamos sin oxígeno A veces Y es lo que le decía a ella Porque ella decía Pero ¿Por qué me tiene que pasar eso? Y le digo Es que no eres la única Tú has visto maratones Has visto ciclistas Has visto gente Caerse Y desmayarse Vomitar Hay gente que no llega A la línea De la meta Y hay otros Que le ayudan a llegar Y nuestro deporte No es diferente Nuestro deporte Es muy duro Y a veces Los deportistas Nos dedicamos A buscar el límite ¿No? Del cuerpo Y a veces Lo encontramos Y hoy Pues lo ha encontrado Lo que pasa que En el agua Es más susto Especialmente En nuestro deporte Porque está Justamente El único evento Que estaba sola En la piscina Una piscina enorme He hecho la apnea Más rápida de mi vida Creo Más que cuando Entrenaba Para los juegos Y Ahora Ahora nos reímos Si lo cuentas así Lo primero Por cierto Andrea Anita está bien Que es lo más importante Está muy bien Está muy bien Sí vale Vamos a contar eso Primero Está perfecta Cuando Cuando por fin He empezado a respirar Todas las constantes Estaban perfectas El azúcar Del nivel de sangre Estaba perfecto El nivel de oxígeno Perfecto El corazón Todo bien La presión Todo bien O sea Estaba perfecta Que yo digo El cuerpo Es increíble Y Y Cuando hemos visto Que ya estaba bien Todo ha sido como Ya cuando nos lo hemos puesto A contarnos Cada uno Nuestro punto de vista Sabes que cuando pasas Un susto grande Te entra ya El ataque de risa Por haber Te relajas Y te Y ha sido como Recordando Ha sido como Como un cuento raro Porque Te lo digo Yo estaba viendo Como la tía Se iba hundiendo Y yo quedando Todo lo que podía El polo me pesaba 20 kilos Y al final He llegado Veo al socorrista Llegando a su ritmo La cojo La saco Pero no respiraba Porque tenía la mandíbula Súper dura Cerrando la boca Como muy fuerte Y entonces Yo casi que La he metido Dos focetadas Para que despertara Anita respira Todo el rato Y no respiraba No respiraba Y yo me cago en Dios Y al final El socorrista La mantenía boca arriba Y yo he hecho Primeros auxilios Y cuando alguien no respira Hay que girarla Para que no trague agua Y entonces Yo le giraba la cabeza Porque el otro No se enteraba de nada Y la intentaba girar Y encima Yo tendría que arrastrar A los dos casi Porque el otro No sabía nadar bien Es que hay una imagen Andrea Yo no he visto vídeo Pero sí que he visto las fotos He visto las fotografías Casi frame a frame Y se va viendo Como tú te tiras Con ropa de calle Te tiras a la piscina Anita se va hundiendo Y hay una imagen Que se ve perfectamente Como tú llegas Al fondo de la piscina Apoyas con tu pie Con la pierna Apoyas en el suelo De la piscina Que no sé cuánta profundidad Tiene la piscina No sé cuánto tiene de profundo Pero tocas en el fondo Y coges impulso Para subirla Que imagino Que no es nada fácil Claro Sí No, no Pesaba mucho La verdad Claro Pero yo A ver Si estuviese sola La sacaba más rápido Pero es que El socorrista Me estaba dando patadas Bajo el agua Que no me dejaba sacarla Y el pobre No A ver Es normal No es un deportista olímpico Y yo puedo nadar rápido Y podía sacarla antes Pero el tío Quería hacer su trabajo Claro Pero yo era como Apártate Porque la quiero sacar ya Y me estás pesando demasiado ¿Sabes? Pero bueno No hablaba inglés Entonces yo le intentaba Girar la cara Para que respirara Antes sacaba agua Pero no respiraba ¿Sabes? Ha sido tremendo Y le estaba Le empezaba a manjarsear La mandíbula Porque la tenía como atascada ¿Sabes? Así que al final Le ha abierto la boca Así como ha podido Para que vomitara el agua Y no ha respirado todavía O sea Ya llevábamos Al menos un minuto Llegando a la pared Y no estaba respirando Imagínate después De hacer un ejercicio Como este Que lo único que quieres Es respirar Y entonces al final La hemos sacado del agua La llevaban Pero la llevaban boca arriba Y yo Que no está respirando Joder Gírala ¿Sabes? Sí Así que le he girado la cabeza Al final La he intentado despertar Y ha sacado agua Ha tosido Y al final Al cabo de creo que dos minutos Ha empezado a respirar Bueno Ha sido como Dios La verdad que según nos lo cuentas Y eso que sabemos que ha terminado bien Pero es espectacular Lo que has hecho Y desde luego Alberto Que estás escuchando muy atentamente ahí Mira que ha conseguido Buenos resultados Andrea Y se ha llevado alguna que otra medalla Pero hoy Hoy se merece una medalla también ¿Alguna pregunta para ella? Tú que has estado ahí Alberto Sí, sí Hoy tiene la medalla de oro Claramente Yo le quería preguntar ¿Por qué ha pasado Una vez ya habéis entrado En el módulo de los servicios médicos? Si ahí ya Ana Respirabas Y todavía no Y cómo han sido un poco esos momentos Porque luego la competición ha seguido Sí Porque ella Una vez ha empezado a respirar Ya Digo Digo Ale está bien Tal Lo que pasa que Los servicios médicos No sé si era su primera vez o qué Empezaban a intentarle poner máscaras y cosas Y ella quería estar tranquila Y no paraba de llorar Gritándoles que la dejaran en paz Y ellos insistiendo Y al final me he tenido que pelear un poco Porque yo la conozco bien Y yo sé que Cuando está bien Está bien ¿Sabes? Pero ellos querían insistir Ponerle la máscara Que se la ponía de lado La de oxígeno Digo Dejala tranquila Y al final le tengo que apartar la mano Al final se ha calmado todo el mundo Era como que estaban muy histéricos En vez de calmarla ¿Sabes? En fin Bueno Pero al final Bien Ha acabado bien Y todo bien Nos alegramos de que Anita Alvarez esté bien Le mandamos un peso desde aquí La nadadora Estadounidense de 25 años Y que tú Que has vivido ese susto tremendo Estés también tranquila Y que ahora ya centradas en la competición Así que nada Sí, todo bien Gracias por atendernos Y que vaya bien el resto de campeonatos del mundo Sin sustos A ser posible Andrea No, no Solo a descubrir límites Pero sin pasarlos Exacto Mejor así Un beso Andrea Mil gracias Vale Un beso Gracias Pues nada Dejamos a Andrea Y dejamos a Alberto Allí en Budapest Pendientes del resto de la actualidad del Mundial Alberto Sí Esta jornada ha finalizado con Para seguir hablando de sincro Con el sexto puesto de Iris Tío En ese susto que hemos tenido En la final del solo libre También el equipo En la rutina libre Ha finalizado en cuarta posición en la preliminar En Natación Hugo González No ha podido pasar a la final del 100 espalda Ha quedado en decimo tercera posición Vaya por Dios Y importante La selección femenina de Waterpolo Que ha empatado con Grecia 10-10 Eso es clave para poder pasar como primera de grupo Ahora todo depende De los goles que marque En la última jornada Entre Tailandia Una selección menor Pues estaremos pendientes De lo que nos cuente Alberto Martínez Enviado especial del diario AS Y sobre todo la mirada puesta en las selecciones de Waterpolo Masculina y femenina En el día en el susto Del susto de Anita Álvarez Hasta mañana Alberto Un abrazo Hasta mañana Un abrazo Manu Que vaya bien Y estaremos atentos sobre todo Como digo A ver que hacen los nuestros En la piscina Con los equipos de Waterpolo Masculino y femenino 12 y 22 Ha sido la imagen del día El susto del día Y ahora Después de escuchar a Alejandro Blanco Y de escuchar a Andrea Fuentes Tiempo de Sanedrín Enseguida estamos también Con el seleccionador femenino Con el responsable De esa selección Que tantas ilusiones Levanta entre todos nosotros Con Jorge Vilda Porque en unos días Arranca la Eurocopa femenina Y enseguida charlamos con él Y también Nos vamos a ir enseguida A Bilbao Porque ya sabéis que Ha habido dimisión Del que iba a ser Director de fútbol De uno de los candidatos De John Uriarte A la presidencia Del Atlético de Bilbao Pero saludo por ahí A los miembros de Sanedrín Bueno, sigue por ahí Jordi Martí Jordi, estás por ahí, ¿no? Sí, señor, sí, señor Y además Marcos López en Barcelona Hola, Marcos Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas Está también Jesús Gallego Hola, Galli Muy buenas Hola, ¿qué tal? Buenas noches Y Miguel Martín Talavera ¿Qué tal, Tala? Bienvenido ¿Qué tal, Manu? Buenas noches Enseguida vamos al fútbol ¿Algo que añadir Sobre la historia olímpica Que nos ha ocupado El primer tramo de programa? Yo he visto a Alejandro Blanco Bastante tocado, ¿eh? La vemencia De nuestro compañero Ponseti Que yo creo que Refleja perfectamente El sentimiento Que tiene que tener La gente del Pirineo Del Pirineo catalán Y del Pirineo Aragonés Ese No entender Que no se haya podido Llegar a un acuerdo Con todo el perjuicio Que hay para la gente Creo que Ponseti Lo ha transmitido Muy bien Con toda esa vemencia Y claro Alejandro Blanco Sí Él dice He hecho todo lo que he podido No he podido hacer más Pero él es el presidente Del Comité Olímpico Español Claro, por eso decía yo Que cuando un proyecto fracasa Pues la culpa es de todos De todos los actores implicados Desgraciadamente Ojalá hubiera salido bien Pero entiendo que la culpa Unos tendrán más Otros tendrán menos Pero entiendo que Cuando no se llega a un acuerdo Pues el fracaso Le afecta a todos Sí, porque Porque el COE Porque el COE a lo mejor Tenía que haber medido Muy bien El impulso De un sitio Y de otro Y yo creo que En el debe del COE Está el Si veía que no había Un acuerdo Tú no puedes ir Con un acuerdo Con un acuerdo Que no está cerrado De verdad En una candidatura Y eso lo tenía Que haber medido El COE Y no lo midió Ahora, también es cierto Que en esas reuniones Con los técnicos De Aragón, Cataluña Del gobierno del COE Se había aprobado El reparto de pruebas Es que Alejandro Blanco Lo que ha dicho Es que Lambán Me ha parecido entenderle Que Lambán O el presidente de Aragón Ha llevado El debate olímpico El debate deportivo A un terreno No deportivo Y luego ha dicho Que el juego Es el técnico Y no tanto El de la rentabilidad De los votos Que se deja Para otros actos Yo creo que Más claro No se puede hablar En fin Hombre, claro Luego dirías Es que los nombres Pero más claro Que esto No se puede decir En fin Yo me parece Que le podamos Dar Jesús Las votas Que queramos Ah, esto es Evidente, evidente Si es una desgracia Es evidente Y que al final Yo creo que La clave La acaba de dar Manu Yo no sé Si uno Hay que ponerle Un 80% Al otro un 20% Al otro un 10% Pero al final Es un fracaso de todos Y es un día muy triste Y es un día muy triste Porque No nos sobran Los Juegos Olímpicos No nos sobran Este escaparate Tan espectacular Como son los Juegos Tanto de verano Como de invierno Y la posibilidad De tenerlo cerca Tener una buena candidatura Y que se caiga por estas cosas Pero esto Me da igual Me da igual el porcentaje Jordi Y me da igual Quien hizo más O quien hizo menos Lo que está claro Es que es un fracaso De todos Pero esto Tala que has dicho Es imposible Perdona Marcos Esto que has dicho Tala Es imposible discutírtelo Es una evidencia Que es imposible Que Tala pueda discutir Pero creo que nos toca A nosotros también Fijar responsabilidades Y saber por qué Esto ha descarrilado Perdona Marcos Evidentemente Hay quien ha puesto Más palos en las ruedas Y quien ha puesto menos Eso es una evidencia Que cada uno Asuma su responsabilidad Y creo que todos lo sabemos Marcos No, no Y muy simple Y muy breve Y en el fondo Cuando entra la política En escena Pues los criterios técnicos Desaparecen Y el gran perjudicado Como decía Tala Jesús, Jordi Y todos Es el territorio Es decir Es el Pirineo Aragonés Es el Pirineo Catalán Es la posibilidad De regeneración Deportiva Económica Comercial Mediática Que se le priva A esos territorios Porque se le está privando A esos territorios De un impulso A sus economías Estamos hablando De deporte Por supuesto Estamos hablando De los Juegos Olímpicos Pero también hay que hablar De la economía Y del dinero Que se deja de ingresar Y del dinero Que se deja de ganar Y de conquistar En esos territorios En el Pirineo Aragonés Y en el Catalán Porque al final Desgraciadamente Ha entrado la política Y cuando entra la política Lo ha pervertido todo Sí, pero hay una serie Que dicen A Hay que firmarlo Y si no No vale Echarse atrás 12 y 27 La candidatura Es historia Ahora veremos Si gana Saporo O Salt Lake City O Vancouver Creo que era la tercera Eso es la tercera Pero la nuestra Ya sabemos que no va a ganar 12 y 27 Está Santiago Ahí en Barcelona Para que nos cuente Cómo está el asunto De Lewandowski Porque ojo A lo que han dicho En el Bayern de Múnich Pausa y lo oímos Y con Jordi Martí Marcos López Jesús Gallego Y Miguel Martín Talavera Sanedrín del Larguero Para hablar de lo que hoy Entre otras cosas Han dicho desde Alemania Desde Múnich Cuando los culés Están pendientes De qué pasa con Lewandowski Santiago Valle Barcelona Muy buenas ¿Qué tal Manu? Muy buenas Pues el mensaje No es que sea muy positivo Que se diga, ¿no? La verdad es que no En el Barça Siguen convencidos De que el Bayern Al final Bajará del burro Y aceptará negociar En una reunión En Mallorca La semana pasada Pinizab y Lewandowski Le volvieron a decir Al Bayern Que quiere salir Y que se quiere ir al Barça Y que por favor Negocien Por respeto Por todo lo que le ha dado Robert Lewandowski Al Bayern Pero la verdad es que Hoy han presentado a Mané Y en la rueda de prensa Le han preguntado Al director general Del Bayern de Múnich Oliver Kahn Que cada vez que habla Hace rebajar la ilusión Al Barça Sobre este asunto Lewandowski Dice Oliver Kahn Que no hay novedades Y que esperan a Robert Lewandowski El primer día de pretemporane Lewandowski Tiene contrato hasta 2023 Y estamos deseando Que se presente con nosotros El primer día de entrenamiento Todavía está debatiendo Con algunas ofertas Que ha recibido Como la del Barcelona La verdad es que La postura del Bayern de Múnich No ha cambiado Desde el primer día Que Robert Lewandowski Declaró que se iba O que se quería ir Mejor dicho Hasta hoy No ha cambiado Ni un ápice En el Barça Siguen confiando En que llegará un momento En que el Bayern de Múnich Sí que se vendrá A negociar Bueno Vamos a ver Es un acto de fe Como decimos a veces En el Barça Esperan que el Bayern Se venga a negociar Hombre Han fichado a Mané Pero hoy decían en Alemania No, no Es que han fichado a Mané Y le han dicho a Mané Que va a jugar en banda Para que Lewandowski Sea el 9 y tal O sea que son los dos Compatibles Exactamente O sea que nadie piense Que no, que va Mané Y sale Lewandowski Porque va a ser el 9 Bueno, no sé si creéis Que el Bayern al final Va a dar su brazo a torcer ¿Es estrategia lo de Oliver Kahn? ¿O van en serio Y no piensan soltar? Hombre Si el Bayern no encuentra Un delantero centro Que le garantice 40, 45, 50 goles La situación es complicada Para el Barcelona No dudo de la capacidad Negociadora del Barça Pero en este momento Estamos hablando De uno de los mejores delanteros Del fútbol mundial El Bayern no tiene recambio No tiene sustituto Le queda un año de contrato Y el Barça está negociando Con uno de los clubs Al igual que fue en su momento Con el Paris Saint Germain Uno de los clubs Más ásperos Y más difíciles Y más complicados Porque ellos sí que tienen dinero Y tú no tienes dinero El Barça en este caso Para poder acceder A ese jugador Que le queda un año de contrato El pulso Va a ser largo Muy complicado Y vamos a ver Si el Barça tiene la capacidad De quebrar la resistencia Del Bayern Porque insisto La llegada de Mané Va a la banda izquierda Que es donde ha venido jugando En el Liverpool Y eso no invalida Que Lewandowski Siga siendo el delantero centro Y la única opción Que tenía en ese momento El Bayern Era fichar a Haaland Pero Haaland se ha ido Al City Alguien se imagina Marcos al Madrid Quitándose a Benzema De encima Para no traer a nadie Para no traer a otro Le queda un año de contrato Exacto Que le quedara un año Alguien se imagina Yo que sé Y es que además Manu Es que yo creo que el fútbol Ha cambiado Yo creo que nos tenemos Que ya cambiar un poco La imagen que teníamos Antes de cuando a un futbolista Le quedaba un año de contrato Que seguro Que se iba a forzar la máquina Y que iba a salir Para recibir algo de dinero Yo creo que los jugadores Cada vez tienen más claro Lo de apurar su año de contrato Y luego ser libres Más allá de la prima de fichaje Para decidir su futuro Lo hemos visto en muchos casos Lo hemos visto en el caso de Mbappé Aunque al final últimamente Se quedó en el par sin germen Lo hemos visto con Robert Lewandowski Lo vamos a ver con Tomás Lemar Sí Que no quiere renovar Y que va a jugar Anoche lo contamos Y bueno Y con Morata Sí Entonces al final Yo creo que La sensación esa De que faltándote un año de contrato Te vas a ir fácil Creo que nos podemos ya olvidar Creo que el fútbol ha cambiado Y creo que Ese arma que podía haber tenido el Barcelona Que queda un año A Robert Lewandowski Que puedan ingresar algo de dinero Si lo van a vender Para no perder dinero y tal Yo creo que los clubes Además ya son conscientes De que esto es así Y que saben que Si tienen que apurar un contrato Y que luego el jugador Se vaya libre Se va a ir libre Y además Perdona Jesús Es que ¿Cuántos delanteros de ese nivel Hay ahora mismo en el mercado? Ninguno 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 Haaland se ha ido al City Darwin Núñez se ha ido al Liverpool Benzema se queda en el Madrid Mbappé se queda en el PSG ¿Cuántos hay? Ahora dice Lewandowski Toma Ahora dice el Bayern Toma Lewandowski Aquí para el Barça Y yo ya me quedo con Mané Es complicado pensar en eso Pero vamos a ver Yo creo que lo que va a suceder En este mercado Con ese condicionante De jugadores Que se quedan con un año De contrato solo Y luego se van a ir libres y tal Aquí las operaciones Se van a decidir el día 28 y 29 de agosto Porque el 28 y 29 de agosto Los que estaban pidiendo 50 Cuando vean que Se van a quedar sin 50 Van a decir Venga por 20 te lo doy Y los otros van a esperar Ese momento Porque entre pagar 20 y pagar 50 Según están las economías De muchos equipos Es algo trascendental Así que yo creo que nos espera Un verano muy largo Y a esperar al último día En las últimas 10 horas Y ahí se van a llegar Acuerdos que parecen imposibles Lo que pasa es que Oliver Kahn ha dicho Que le espera para el día 12 A lo mejor va a los 12 de agosto De julio Va a haber jugadores Que hagan la pretemporada Con un equipo Y el día 29 de agosto Se vayan a los Pero qué diferencia Va a tener el Bayern De recibir Es verdad La diferencia puede ser El dinero que vaya a recibir Pero si se va a quedar Sin un delantero Centro top El 29 de agosto Que más le da quedárselo El 29 de agosto Que el 1 de julio Es que no quiere quedarse Sin ese delantero Yo tal vez lo que quería decir Que si ya se había bajado Un poco la expectativa En el asunto Lewandowski Este tono grave Y además en alemán Que utiliza Oliver Kahn Te deja con un sudor frío Y cuando él dice Que seremos felices Cuando le veamos En la pretemporada Que empieza el día 12 de julio Bueno Lo que pasa es que Para el Barça Es que de todos los fichajes Mano que suenan Sí El único El prioritario El prioritario Porque es el gol Es Lewandowski Que es un tipo Que te encaja En el Barça En el Madrid En el Atlético En el PSG Porque es rendimiento inmediato Hace falta una estrella Y un goleador Está claro Y Lewandowski Es el que cumple ese papel Lo que pasa es que es verdad Que decía Talavela Que han cambiado Los tiempos Y son ya Esos clubes que decían Ah, que te queda un año Y no quieres renovar Te castigo y a la grada Eso que yo recuerdo Lo hace últimamente El Paris Saint-Germain Con Mbappé no lo hizo Con Mbappé no lo hizo Ya ni con él se atrevió Pero creo que hoy Por ejemplo El caso de Lemar Que decía Talavela Yo creo que el Cholo Tiene claro Porque además Me consta que es así Que se va a ir Lemar A final de temporada Pues mira Que se vaya Si no quieres renovar Pues que trinque la primera fechaje Pero mientras lo tenga Mis órdenes Lo voy a intentar aprovechar Claro Que es lo que pasó Con Demelé en el Barça Exacto Y el Bayern lo hará Con Lewandowski Evidentemente Porque sobre todo El Bayern no tiene Un sustituto de ese nivel Y de esa capacidad Es decir Tú ahora le quitas A Lewandowski Al Bayern Y qué recursos le quedan Evidentemente Tiene un gran equipo Pero el hombre Que cierra Y que culmina Que concreta Todo el trabajo Ofensivo Es Lewandowski Y no estamos hablando De un jugador Que está en la recta Final de su carrera Mira Benzema Los goles que ha metido Y ha sido el mejor jugador Del mundo En esta temporada Y Lewandowski Está a ese nivel En cuanto a Producción ofensiva Y ¿Cómo sustituyes eso? Da igual que sea El 10-12 de julio Como decía Tala El 28-21 de agosto O Jesús No hay posibilidad Ahora es un papelón El Barça dijo Si Lewandowski Muestra su cariño Algo así públicamente Santiago Valle Algo así fue Si Lewandowski Muestra públicamente Su interés de unidad al Barça No le dejaremos tirado Ni le dejaremos solo Pues Pinta feo Eso le dijo Laporta A Pini Zahavi Pinta feo Que si se mojaba públicamente Por el Barça Que él iría con todo Para fichar a Lewandowski Lo que pasa Que es posible Que ir con todo Lo poco Que tiene el Barça Porque sigue teniendo muy poco Y con todo No es suficiente Cuando un equipo Como el Bayern No te lo quiere vender Es que los futbolistas Quieren certezas Como todos Claro Pero no será que Lewandowski No se ha mojado No que les digas Mira es que esto Una combinación De que si esto La palanca y tal Y quizá Haaland Perdona Haaland Las pocas opciones Que había del Barça De fichar a Haaland Cuando Haaland Conoció de primera mano Cuál era la combinación La concatenación De circunstancias Que se veía El puzzle Que se debía dar Para que le cargaran al Barça Digo Oiga Esto déjelo aquí Yo ya voy a buscar Certezas en otro lugar En el sí Pero por ejemplo Jordi Hay que decirlo Un jugador de este nivel Que se posicione Como se ha posicionado Lewandowski No es nada fácil No es habitual Porque por ejemplo En Mbappé Todo el mundo tenía la sensación Y sabía que quería ir al Madrid Hace un año Pero no salió públicamente Y más marcos En las circunstancias Que tiene el Barça Quiero decir Porque al final Que tú te mojes Que tiene mucho mérito Lo que está haciendo Lewandowski Sí por eso te digo Porque en el caso de Mbappé En el rama ahí Que sabes que no le te va a faltar Ni mucho menos El dinero de un traspaso Y de un buen sueldo Y demás Pero que en el Barcelona Con los problemas económicos que hay Lo que ha hecho Lewandowski Para mí Tiene muchísimo mérito Pero claro Aquí hay varios problemas Lo primero Que él A falta de un año de contrato No es dueño de su destino Porque si el Bayern no quiere vender Ya puede ofrecer palanca O dos Tres palancas O doscientas palancas Que no hay tutía Y luego que Y luego que encima El Barcelona Por mucho que haya mejorado Económicamente Pues es evidente Que ahora mismo No es un destino Sí En cuanto a la magnitud del club Pero no en cuanto A la situación actual del club Sí, pero tú Cuando Manu ha citado Morata Has hecho una paradinha Me ha parecido Que hacías un poco de paradinha No, no, no Pero a qué te refieres Jordi No, no Cuando ha citado Morata Que es un caso parecido Que Morata también Sí, sí, no Salvo que le vengan Ahora hablamos de ello Pero salvo que le vengan Con un ofertón de años Ya nos contaba anoche También Antón Meana Y os contaba yo detalles De cómo Salvo que le venga alguien Y le diga Toma cuatro años y un pastizal Morata sabe Que está en su último año Y va a decir Tranquilitos Que ahora el futuro Lo elijo yo Llevo dos años cedido en la Juve Ahora no sé qué era Pues Morata Es otro caso parecido Pero bueno Por terminar con lo de Lewandowski Y con el Barça Y ahora hablamos de Morata Hay otro factor Claramente en contra Del FC Barcelona Que es que el Bayern Hombre No es el PSG Con Qatar detrás Ni es el Manchester City Con Abu Dhabi detrás Pero tampoco es que sea Un club que necesite No 30 millones Marcos O sea, no Su economía Su economía No depende de 40 50 millones No, no Porque es un club Bien gestionado económicamente Un club Un club saneado Un club que tiene Una estructura muy Pero muy buena Un club que tú Ahora quieres comprar entradas Para la próxima temporada Y prácticamente No tienes posibilidad Porque están todas Las entradas vendidas Sabes a qué hora Se juega cada partido Es decir Hay un orden Hay un equilibrio Y hay una Para mí Una inteligencia Racional En gestionar ese club Y Prefieren los 40 goles De Lewandowski Que 40 millones Por Lewandowski Efectivamente Y si les tocas el orgullo Pues Muy complicado Para mí Pero bueno Calle Yo es que El temor es que El Barça Sin haber hecho Un culebrón De la medida Del Mbappé Porque no se puede comparar Sí que está creando Una expectativa Muy alta Porque A pesar de los años Que tiene Lewandowski Es que es un seguro De gol Es que son 30 goles Firmado al portador Y si al final Esto no se hiciera Es que Cualquier cosa que traigas No es lo mismo Y si Si el Barça Tiene que poner Todos los huevos Todas las palancas O como quieran llamarlo En algo Tiene que ser aquí Tiene que fichar a este jugador Que el año que viene Le va a meter 35 goles Y eso le puede abrir La puerta al Barça De muchas cosas Mucho más Que centrocampistas Que defensas Totalmente Santi Y en cuanto a Dembélé Hoy hemos contado En la cadena SER Que Bueno Que no se cierran La puerta mutuamente Aunque las posturas Siguen por ahora Sin moverse Cada uno en su sitio Sí Así es Sí que ha habido Un movimiento Que es que Han hablado Dembélé y Xavi Dembélé mantiene Que se quiere quedar En el Barça Como lleva diciendo Desde hace meses Pero que quiere más Pero que quiere un poco más Bueno En el En el entorno De Dembélé Son claros Ellos La oferta que tienen No la aceptan Lo dijeron hace semanas Así lo contamos Y lo que dice el club También es claro La oferta definitiva Es la que tiene Sobre la mesa Eso es lo que le transmite El Barça Dembélé Nos dicen que esa oferta No la va a aceptar Fuentes de su entorno Pero sí que es verdad Que en el cuerpo técnico Del Barça Le han pedido Que si se quiere quedar Acepte la oferta Que tiene Y la sensación Que tienen En el cuerpo técnico Del Barça Es que Dembélé Puede hacer ese esfuerzo Vamos a ver A mí me parece difícil Porque nos han dicho Por activa y por pasiva Fuentes próximas a Dembélé Que si esa es la última oferta No la van a aceptar Pero se ha producido Este acercamiento A falta de nueve días Para que acabe El contrato de Dembélé Han hablado Xavi Y el francés Y el francés Le ha insistido Que él quiere seguir La próxima temporada Él quiere seguir en el Barça Pero con algo más de dinero Y Xavi le dice Si quiere seguir en el Barça Quédate Y ya la haremos de dinero Ha tenido Manu Seis meses Para decir que quiere seguir De decirlo A que tome una decisión En ese sentido La portaria viene En tomar el ejemplo Que hizo Florentino Pérez Con Sergio Ramos Esta oferta Cada educado Y la de diciembre Y si ahora te quieres quedar 30% menos Bueno pero aquí En esta educación Marcos Yo creo que él está No iba a decir Que yo creo que también Está en su derecho De Dembélé De aguantar Porque claro Estamos diciendo ¿Y la dignidad del Barça Dónde está? Tengo que renovar Sí perfecto No te digo yo que no Pero claro Yo me pongo ahora En el pellejo de Dembélé O sea que tengo que renovar yo A la baja Por lo que me digan Por la situación del club Y demás Porque me quiero quedar Y luego vamos a ver Si con las palancas Le van a dar el doble A Lewandowski Le van a dar Esto a este que va a venir Este chico ha estado Cinco años en el Barça Y el rendimiento ¿Sabes cuántos goles Ha metido De Dembélé en la liga Este año? Sí, sí Pero ahora quieren que se quede ¿Sabes cuántos? Pero ahora quieren que se quede No, no Un gol en la liga española Sí, pero Marcos A pesar de eso Pero ahora quieren que se quede Pero iba con eso Tala Aquí en la ecuación Hay que destacar Que Xavi lo quiere Es el factor Esto no es poca cosa ¿Quién llama a quién? ¿Dembélé a Xavi O Xavi de Dembélé? Porque yo soy Xavi Yo soy Xavi Y me entra una llamada Que pone Dembélé Y digo Dios mío No, por favor Ya quítame esto Bloqueo contacto Bloqueo contacto Bueno, pero si le quiere Ahora el Barça Jordi Si lo quiere Ahora el Barça Si el señor Dembélé No tiene más ofertas Porque esa es la sensación Vamos a ver si dentro De una semana o dos semanas Se va al Chelsea Al Paris Saint-Germain Es muy difícil que se pueda ir A ver dónde se va Si no tiene más ofertas El que tiene que marcar ahora El pulso Y la línea es el Barça Ya a ver Yo diría Tienes que pagar Por jugar con nosotros Oye Dembélé tiene una ventaja En relación a otros Está inscrito Esta es una ventaja No es menor Es que a veces Alguien piensa que el Barça Es hoy un club normal No, es un club pobre En ese aspecto No, no, no El Barça es un club Que no es normal Es decir No puede como el resto Fichar e inscribir En circunstancias de normalidad Y Dembélé ya está Manu Dembélé está inscrito Y no hay que ficharle A partir del 30 de junio Jordi A partir del 30 de junio Ya es un jugador Que no pertenece al Barcelona Cuidado, eh Pero si tú le renovas ahora Yo creo que el asunto Dembélé Estaría sentenciado Hace ya tiempo Si no fuera Y coincido con Jordi Si no fuera Porque el entrenador del Barça Que se llama Xavi Hernández Le ha dicho a la portada Que no entrenaba Que era un desastre Que se le olvidaba Cuando había entrenamiento Que comía hamburguesas A todas horas Y jugaba con videojuego Pero que desde que yo estoy aquí A mí este tío me mola Me convence y lo quiero Y eso es lo que está haciendo Que se alargue algo Que no sé si va a tener final feliz Que no lo sé Pero yo creo que si no fuera por eso Este tema estaba finitado Totalmente Y además Xavi ha visto Que son, si no recuerdo mal Trece asistencias en el Barça Récord de la Liga Él ha dicho que entrena bien Eso lo ha dicho Xavi Que está comprometido Que está comprometido Y yo Xavi Bueno, digo lo que ha dicho Xavi Marcos, intento entender un poco Ponerlo en la cabeza de un Xavi Que tiene la complejidad Del club entero en su cabeza ¿Me entiendes? Sí, Jordi Pero estamos hablando De que máximo asistente De la Liga Española Un gol en la Liga Un gol en la Copa Al Linares Cinco años De un salario de megaestrella De jugador diferencial Esto no es culpa suya ¿Cómo que no? El salario no El salario no se lo podemos usar El rendimiento sí que es culpa suya Eso sí El rendimiento sí que es culpa suya Y el rendimiento del señor Ousmane Dembélé No ha estado a la altura De lo que ya no No es culpa suya De lo que pagó el Barça Eso está claro Y estoy de acuerdo contigo Desde que llegó Dembélé Vamos Ahora Desde que ha llegado Xavi Xavi dice A mí me gusta lo que yo he visto Claro Y ahí está el club diciendo Vale A mí no me convence Dembélé Desde que llegó al Barça Y tiene razón el Barça Pero Xavi dice Vale A mí no me cuentes Los cuatro años anteriores Desde que yo estoy aquí Yo me lo quedaba Bueno A ver qué pasa En fin Santiago Valle No sé si algo más Desde Barcelona Ha habido reunión hoy Entre Gaby y el Barça Una más Siguen acercándose Sin acuerdo Poca concreción La verdad Ha sido corta De menos de una hora Y seguirán hablando Ya tardan demasiado No creo que tardan demasiado Muchas reuniones Sí sí Por eso digo Es decir El orden de prioridades Del Barça Yo creo que debería ser Asegurar La continuidad de un chico De 17 años Que es titular en el Barça Y titular a la selección española Y Iván Creo que esta es la tercera o cuarta Sí Tercera o cuarta No no Luis Enrique tiene que estar Súper nervioso con todo esto Hasta mañana Santiago Valle Un abrazo Un abrazo Hasta mañana Adiós Pues nada Nombres encima de la mesa del Barça Que al final Pues ya lo veis Os vamos contando lo que va pasando Van avanzando las semanas Y vamos quitando hojas del calendario Y no se avanza en casi ningún Frente Hombre En el caso de Gaby Manu Que ahora hemos tocado Por lo menos hay una ventaja Me temo que el representante de Gaby Sí quiere Que el futbolista Se quede en el Barcelona Luego pasará lo que tenga que pasar Esa es la suerte que tiene el Barça Exactamente Porque en el caso de Dembélé En el caso de Dembélé Uno a veces no sabe Hasta qué punto El amo El amo de Como te decía Del destino No es tanto Dembélé Como el propio representante ¿Me entiendes? Antonio Meana Muy buenas Presente Carreño Buenas noches Anoche contábamos Cómo está el asunto Morata No sé 24 horas después Cómo ha caído el asunto En el ambiente futbolístico Morata Forever Yo le veo más firme Morata no contempla salir Ha tenido bastante recorrido La información de anoche Y sobre todo el Sanedrín El rato de opinión En el que parecía que Cholo bien Morata mal Y por lo que hemos pulsado hoy Él está muy tranquilo Cholo bien Morata mal Digo para que lo escuche talavera Ayer un poco eso aquí No estaba talavera Le han convocado Anoche hubo Tala Sorprendentemente Más cholista Se rompieron lanzas A favor Correcto Si os estuve escuchando Pero el tema de Morata Que estuve escuchando La información que dio Antón Y comentaste tú Los detalles Manu Es muy fácil Quiero decir El problema Lo ha tenido Álvaro Y yo creo que lo ha tenido Álvaro Y se magnificó Hasta el punto De salir del equipo Porque el equipo Que le llamó Fue la Juve Que para él Es un equipo Muy especial Quiero decir Que él con el cabreo De no jugar en Lisboa Contra el Leipzig En aquella eliminatoria Liga de Campeones Y elegir el Cholo A Diego Costa No viene la Juve A buscarle Y él hubiera jugado La temporada siguiente En el Atlético de Madrid Ni más más Ni más menos Quiero decir Porque el entrenador No tiene un problema Irreconciliable Con Álvaro Morata El que se fue enfadado Pero porque además Apareció la Juve Que es un equipo Muy especial para él Fue Álvaro Y no vas a ver Una mala declaración Del Atlético de Madrid Sobre Álvaro Morata Ni de Álvaro Morata Sobre el Atlético de Madrid Porque también Aquí fue muy feliz Con su familia Y se le ha tratado Espectacular Que la hoja de ruta Del Atlético de Madrid Sigue siendo Que Álvaro Morata No juegue esta temporada Que viene En el Atlético de Madrid Es una evidencia Y que el futuro Está encaminado A llegar a un acuerdo Económico Aunque no en los términos Que se pactó En su día Con la Juve Que es el único sitio Que contempla Álvaro Salir Si no se queda En el Atlético de Madrid Es evidente también Pero dos frases de anoche Y una recuerdo De Julio Pulido Vale No tiene ningún problema El Cholo con Morata Pero si fuera por el Cholo No es su delantero Y Anton Meana decía Si viniese un club Con la pasta Morata sale No, no Pero que Bueno, claro Evidentemente Porque el Atlético de Madrid Porque digo Porque no es una petición Del Cholo Tener a Morata En la plantilla Aunque no haya ningún problema Entre ellos Sí, sí, sí O haya habido sus más Y sus menos Sí fue una petición del Cholo Él fue el que llama a Álvaro Y le dice el Chelsea Que venga al Atlético de Madrid El problema es que El que se quiere ir Porque se enfada Porque no juega en Lisboa Y cree que ha perdido Protagonismo Respecto a Diego Costa Es Álvaro Y luego yo te digo una cosa Creo que Da el paso de salir Porque el que viene A buscarle es la Juve Que vuelvo a decir Que para él es un club Muy especial Yo creo Yo creo que ahora Si viniera Como se ha dicho El Arsenal O cualquier otro equipo A buscar a Álvaro Morata Yo creo que Álvaro no sigue Ahora mismo No tiene abierta Perdona Galli No tiene abierta Ninguna negociación No está negociando Con ningún club Lo que dice Talabert de la Juve Es verdad Cierto Y él ya quiere empezar El día 10 Con Simeone Y hoy leía en AS Datos de Olocip Que es la empresa de IA Que estudia números Y los analiza en clave fútbol Y como digo Pronostica más goles Que Griezmann Mejores cifras Este próximo año Que el pasado en la Juve Todos los parámetros Salen positivos En este estudio de Olocip En referencia Momento del Atlético de Madrid Simeone Morata Él está convencido De que se queda Y Gallego Que arranca el día 10 Con Simeone Yo lo que creo Es que Morata Tiene la sartén Por el mango Ahora mismo Tú puedes venir Ahora a Morata Y decirle Vete al Chelsea Que me dan 20 millones Y él decir Paso Me los den a mí El año que viene Claro Es que Morata Pensando muy bien Se queda en el Atlético de Madrid Juegue Desde septiembre O no juegue Va a ir al Mundial Porque Luis Enrique Le va a llevar Aunque no juegue Ni un partido Va a ser el delantero Titular en el Mundial De la selección española Porque va a estar en forma Pero que el jugador De este nivel Se quiere quedar sin jugar Ni un partido Escucha Y en enero En el peor de los casos Va a ir al Mundial Y en enero A firmar Con un equipo libre A llevarse Él y su representante Una comisión Y a firmar Un contrato de tres años Yo creo que Morata O viene en la Juve El día 25 de agosto Y el Atlético de Madrid Le dice Bueno mira Por 10 te lo doy Y le hace dos años más De contrato a Morata O Morata Se queda en el Atlético de Madrid Y que haga sin menos Lo que quiera Me ponga o no me ponga Voy a jugar el Mundial Y en enero Voy a pillar un contratazo Se lo he puesto A Juanma López A huevo La vía Tala Perdona La vía Barça Recuerda que hubo un momento En que Xavi Fue otro de los que quería Sí, sí, sí De los que quiere La vía Barça La deuda O lo que tiene que pagar Deuda no es la palabra adecuada Lo que tiene que pagar El Atlético de Madrid Por Griezmann Al acabar esta temporada Y si no llegara Lewandowski Ya sé que son demasiadas condiciones Si juega el 50% de partidos Sumándolos los años No, pero yo he preguntado Lo que dice Marcos Y es una vía Que ahora mismo es imposible Porque el Barça Le ha vuelto a decir A Morata Que le quiere sin pagar nada Y el Atlético de Madrid Se niega a mandar A Morata Al Barça Sin recibir dinero Y no cuadran los tiempos Hasta donde yo sé No lo puedo decir al 100% Pero no cuadran los tiempos De cuando devuelvo a Griezmann Cuando me pagan Cuando me pagan Lo de Morata Si coincidieran En el mismo verano todo Pero lo de Griezmann Creo que es para el verano que viene El tema de la pasta Lo de Morata es este año Ha vuelto a preguntar Otra vez Mateo Alemán Por Morata Este verano Hace unos días Y la respuesta es la misma Miguel Ángel Gil No manda a Morata Gratis Al Barça Y luego Gratis Y al Barça Le perdona En el caso Hay que jugar Al 50% Claro Pero eso ya sería Para el verano que viene Ya sería una promesa Claro No es lo mismo Si fuera este verano A lo mejor Podrían hacer el intercambio Que hicieron con Griezmann Lo que yo he pulsado Es que el problema Es que el Barça A día de hoy No quiere cambiar Los términos De ese contrato Que hay respecto a Griezmann Porque evidentemente El nombre de Álvaro Morata Ha salido Pero en cualquier caso Decía Jesús Deportivamente Para el Cholo Que el delantero Que tiene que venir A supliar a Luis Suárez Es Álvaro Morata El Cholo encantado Es un delantero top Es el delantero De la selección española A pelear con Cuña A pelear con Griezmann ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que evidentemente El salario que tiene Álvaro Es muy alto Entonces A la hora de cuadrar El fair play financiero Más lo que hay que Todavía pagar Para no estar en negativo Que es aproximadamente Entre 40 y 50 millones de euros ¿Qué posibilita Que se quede Álvaro En la plantilla Y su sueldo? Pues que a la hora De reforzar el lateral derecho El central Y el centro del campo Pues tienes que ir A jugadores De un perfil más bajo Si es que puedes firmarlos O sea que es más Un tema económico del club Que deportivo del Cholo Que bueno Que estaría encantado Y que no va a salir Si no viene Claro que el Barça Quiere a Morata Pero sin pagar Correcto Eso le pasó a un amigo mío Que fue el otro día A un concesionario Y dijo Quiero llevarme este coche Y le dijo Vale tanto Y dijo No yo me lo quiero llevar Sin pagar Bueno el Barça Bueno el Barça Se lo hizo Manu Y lo dijo No te lo puedes llevar El Barça se lo hizo Al Atlético de Madrid Con Luis Suárez Sí Bueno Pero eso fue un detalle Que tuvo el Barça Perdona Pagó una parte del salario Al Barça Exacto Pero el del concesionario No ha tenido ese detalle Con mi amigo Le ha dicho Mira te podía regalar el coche Y además darte para la gasolina Pero no tuvo esa suerte Y al Barça Pues no le va a pasar lo mismo Pero tu amigo Igual solo ha ido una vez El Barça ya ha ido dos Con Morata Fue en enero Y le dijeron Gratis no Y ahora ha vuelto a ir Y le han dicho Gratis Que insisto Que subo la oferta El doble por dos O sea Cero Y creo que Que me corrija Meana Porque con él Lo hemos hablado en la redacción Creo que al lateral derecho De Leibar Sí correcto Creo que también fue Y le dijo Oye mira Que quiero este Que quiero este futbolista A capa efectivamente Se lo pidió Robert Fernández A Fran Garagarza Quiero A capa a Garagaz Muy bien Perfecto Pero que no puedo pagarte Ah muy bien Y me das uno de la cantera No nada nada Que lo necesito Porque se me han listo Los laterales Le dijo a Leibar Pues no te lo puedo dar Hombre pero entre pagar Por Lewandowski Y Morata Pues por Lewandowski No Un minuto para la Unos voy a decir adiós Que me tengo que ir Vamos fatal Me tengo que ir a Bilbao Todavía Que nos está esperando John Uriarte Que está ahí con Íñigo Marquinez Y con Dani Garrido Que hoy se Bueno anoche Ya contábamos Que le ha dimitido Y se le ha marchado El director Bueno se le ha marchado Le han invitado a que se marche El director general Que lleva en su candidatura Director de fútbol Por los tuits Machistas, homófobos Racistas y demás Me voy enseguida a Bilbao Y nos está esperando Jorge Vilda Pero hay entrevista De un jugador del Real Madrid En el diario AS Héctor González ¿Qué tal? Muy buenas Sí, es la portada Del diario AS mañana Entrevista que hace Nuestro compañero Tomás Roncero A uno de los hombres Importantes de este Real Madrid Dani Carvajal Que habla de todo Del debate futbolístico Sobre el estilo De juego del Madrid Y de todos los nombres Propios de la actualidad blanca De Carlo Ancelotti De Vinicius De todos los fichajes Y también De los fichajes frustrados Por ejemplo El de Kylian Mbappé Bueno, al final Ha decidido quedarse Al final A veces hay trenes Que solo pasan una vez Con eso no quiero cerrarle La puerta Ni mucho menos Pero sí que es verdad Que en el futuro No sabes lo que va a pasar Al final el Madrid Va a estar ahí Ha estado Estará Y está por encima De todos Una de esas frases De Dani Carvajal Mañana en el diario AS entrevista Con el lateral derecho Del Real Madrid Y de la selección española El Madrid no pierde finales En la portada del diario Ahora mismo está en la web En as.com El resto Mañana la entrevista completa Chavales Un placer como siempre Mañana más y mejor Un abrazo a todos Un abrazo Adiós Gallego Adiós Jordi Chao Marcos Hasta luego Hasta la vela Chao Antoniana La una en punto Vámonos a Bilbao Estamos siguiendo muy atentamente La campaña Previa a ese viernes Que ya lo tenemos ahí A la vuelta de la esquina Y en día clave Para el Atlético de Bilbao Porque los socios Van a elegir Al nuevo presidente Que sucederá A Elicey A Héctor Elicey En la presidencia La semana pasada Pasaron por aquí Los tres candidatos Esta semana por Radio Bilbao Y hoy Ha habido noticias Ya la contábamos Anoche a última hora Está en Radio Bilbao Iñigo Marquínez Hola Iñigo Muy buenas Hola Manu Aquí estamos Muy buenas noches A última hora de la noche Contábamos que Se desmarcaba De la candidatura De John Uriarte Carlos Sabiña El que iba a ser Su director general Su director de fútbol En caso de que hubiese ganado O de que gane Las elecciones Uriarte Sí Como consecuencia De esos tuits Absolutamente Pues delendables Es verdad Que son de hace Un montón de años 2012 y 2013 Pero que no tenía Ningún sentido Reaccionó primero rápido Que las cosas delendables Son igual de delendables En 2012 Eso es Exactamente igual Reaccionó rápido La candidatura de Uriarte Diciendo Esto no va Con nosotros Yo creo que luego Reaccionaron tarde Para decir Este señor está fuera Pero bueno Lo importante es eso Que le han quitado del medio Y que siguen adelante En la pelea Está por ahí Nuestro director de Carros El Deportivo Dani Garrido Hola Dani Muy buenas Gabón Gustioy Hola a todos Buenas noches Pendiente de lo que está pasando En Bilbao Y mirando como están Sucediéndose los acontecimientos No sé que opinión te merece Todo lo que pasó ayer Y lo que ya se confirmó Que era algo evidente Que tenía que pasar Claro Bueno es un poco Lo que me necesita Íñigo Es verdad que el comunicado Es rápido Y supongo que Después la candidatura de Uriarte Tiene que cerciorarse Perfectamente De la veracidad Y eso Yo no soy un especialista Para saber cuánto tiempo lleva Y lo demás Bueno Yo creo que Aunque entremos en harina Ahora El socio La sociedad De la 3D Club Debe estar muy Tranquilo Tranquila Porque sea quien Buenas noches Encantado de saludarle O de saludarte Otra vez Eso es Tú te ame por favor Sí, por eso Eres joven Eres joven Mira Eres más joven Que Marquinez Que yo No te pases Cuidado Cuidado Yo tengo 43 también Cuidado Bueno John Uriarte ¿Crees que esto te ha perjudicado? ¿Te puede perjudicar? Bueno Lógicamente no ha sido una buena noticia Pero creo que hemos reaccionado muy rápido Lo primero que me gustaría decir Es que Carlos Sabiña En el tiempo con el que hemos trabajado Ha sido una bellísima persona En ningún momento ha dado muestras De ser una persona Que puede pensar Lo que representaban Esas imágenes que tuiteó Aparte de ser un gran profesional Lo que pasa Es que se ha visto envuelto En un proceso electoral En el que están pasando cosas muy raras Carlos había trabajado en la América Había trabajado en el grupo del Mónaco Pero una cosa Si no pensaba Eso que ponía en esos tuits ¿Por qué los puso? Si no lo pensaba Sí Es una cosa que hizo hace muchísimos años No estoy justificándola De hecho es lo que iba a condenar después Lo que estoy diciendo es que a mí Las redes sociales son muy peligrosas Esto me da mucho miedo Es decir Cometes un error Hace 10 años Hace 15 años Y te puede perseguir toda tu vida Es algo sobre lo que deberíamos reflexionar Todos nosotros tenemos hijos Algunos oyentes tendrán nietos Sobrinos Ahora están tuiteando Están mandando fotos por WhatsApp Es decir Si cometen un error Se va a perseguir toda su vida Esa es la reflexión que dejo ahí De hecho todo esto Nosotros tomamos la decisión De romper la relación con Carlos Porque Primero de todo Porque condenamos De forma muy fuerte Esas imágenes que él compartió Nosotros no estamos en contra de la homofobia Y en contra del machismo Y no podíamos Si no representa los valores del Athletic Club Y luego por otro lado Porque él ya que tiene una relación Tiene una relación contractual Con otro equipo No podía venir a Bilbao A disculparse públicamente A rectificar A pedir perdón Por lo tanto la situación Era insostenible ¿Cuándo hablas con él? ¿Y cuándo? ¿Ayer en cuanto se conocen los tuits? ¿Le llamas inmediatamente? ¿Cuánto tarda Uriarte en hablar con Aviña? Bueno Justo tenía unas entrevistas Lo que hicimos al acabar La exposición de nuestro proyecto deportivo Fue montar un plan de contingencia Necesitábamos averiguar Si esas imágenes eran reales o no Yo entré en varias entrevistas Desde ese momento Y por la tarde volví a la oficina Estuvimos hablando toda la tarde con él Confirmamos que eran reales Lo que pasa es que había un acuerdo Entre las dos partes Que había que solucionar Entonces por eso Bueno, Íñigo tiene razón En que quizás tardamos demasiado Pero no fue porque nosotros no quisiéramos Sino que porque hay dos partes Que tienen que llegar a un acuerdo Y cuando se meten abogados de por medio Respeto la labor de los abogados Pero todos sabemos que las cosas Se suelen retrasar Claro, te preguntan ya Marquínez y Garrido Pero la última que te hago yo ¿Tienes recambio de Carlos a Viña? Porque claro, mañana es jueves Día de... Bueno, ya hoy es jueves Día de reflexión El viernes votan Y dirán los socios del Athletic Club ¿Quién es el director de fútbol Si gana yo en Uriarte? Sí Como has dicho antes No es una buena noticia No estamos contentos con ello Recambio Nosotros trabajamos con una firma De selección de talento En el mundo del fútbol Que utiliza la analítica de datos Y el mejor posicionado era Carlos Pero en esa lista había otros nombres Eso sí No voy a hacer ninguna locura No había... Podría mañana O el jueves, quiero decir Ir a donde cualquier persona Con mucha marca Con mucho nombre Ofrecerle el oro y el moro Y al final disparando Con pólvora del rey Con dinero que no es mío Y traer a un... Pues a una persona De muchísimo prestigio Dar un golpe en la mesa Y con eso conseguir No sé cuántos votos Pero no es mi estilo No es el estilo de mi equipo Nosotros hacemos las cosas Con responsabilidad Entonces lo que queremos es Encontrar a una persona buena Pero con un poste Que el club pueda soportar Y hay que mirar Twitter Antes de anunciarlo Sí, sí, sí Ahí reconozco el error Por si acaso Sí No soy un detective privado Aquí para montar este proyecto He contado con 18 personas directivas He contado, he fichado Al director de cantera Del Villarreal Hace unos años A esta persona A otros Y la verdad es que no he mirado Los tuits que pusieron Hace 10 años De ninguno de ellos Reconozco casi un error nuestro No estoy escurriendo el bulto Dani Garrido Aprendimos aprendido Sí, está claro Bueno, yo tenía un par de dudas Para el candidato Uriarte Quería preguntarle John, en qué momento supo Que Valverde iba con Barcala Y quién se lo dijo Y si teme de alguna forma Que Ernesto Valverde Que obviamente Es una enorme garantía Para el banquillo de la Treti ¿Cree que va a dividir el voto Entre los dos candidatos Que lo llevan Y a la chavaleta Puede verse beneficiado? Sí, bueno Yo tengo una relación Con Ernesto Desde hace un tiempo ya Que va más allá del fútbol Y el 30 de enero Quedé con él Porque estuve sondeando A ciertas personas Para preguntarles Para pedirles consejos Sobre si me debía presentar o no Vino a mi oficina Y el consejo que me dio Es que mira No lo hagas Ni por asomo Ni se te ocurra Y bueno En la reunión Le seguí preguntando cosas Y en un momento dado Le dije Oye, si voy para adelante Tú te unirías al proyecto De forma muy informal Y él me dijo Mira, no entro en un proceso electoral Ni loco Y unos meses después Aquí estamos los dos Para mí Pues Ernesto Era la primera opción Yo no soy un experto en fútbol Entonces la decisión No la tomo yo Sino que la tomaban las personas Del área deportiva Pero ellos también estuvieron de acuerdo Después de analizar su desempeño En las anteriores aventuras En las que ha estado Y de ver el encaje que tenía Con la plantilla actual Decidimos que fuera él Pero él me comentó una cosa Tenía pues relaciones También con alguna persona De otras candidaturas Me dijo que le habían llamado Y yo no tuve ningún problema En decirle que si finalmente Se decantaban por él también En compartirlo Es lo mismo que hemos hecho En el primer equipo femenino Ya Íñigo, ahora le cuentas a los oyentes Qué te ha dicho Barcala Que ha estado hoy contigo En Radio Bilbao Para terminar las entrevistas A los candidatos Pero hoy Ernesto Valverde Ha dicho esto Confirmando que sí Que va con John Uriarte Pero también va con Barcala No voy a negar Que yo necesitaba un periodo De descompresión del fútbol Y así ha sido Y durante este tiempo Pues bueno Pues como todos los entrenadores Al final vas recibiendo propuestas Oferzas O las propuestas que me llegaran Tienen que ser pues eso Atractivas Difíciles Estimulantes Y bueno No puedo negar que la del Atlético lo es La verdad es que yo me tomé mi tiempo Para pensarlo Se lo dejé claro a ambos Que mi posición tenía que ser inclusiva Que no iba a ser exclusiva Porque a mí me importa Lo que le ocurra al Atlético O sea que si gana el Chavaleta el viernes Será Marcelo Bielsa Si gana Uriarte O gana Barcala Será Ernesto Valverde Pero hoy has tenido a Barcala ¿Qué te ha dicho, Oño? Sí Ha estado cerrando Como dices Esa ronda de candidatos Para mí Bueno, para mí Para la gente de Biló Lo que él ha dado en el ambiente Es un auténtico pelotazo La presencia del chingurri De Ernesto Valverde Con uno o con otro Es un auténtico pelotazo La gente le adora Es un entrenador Que ha metido cuatro años consecutivos En la Atlética y en Europa Le ha metido en Champions Es una persona increíble De verdad Pero claro Mira, Manu Hace unos años En unas elecciones también Con tres candidatos Dos de ellos Presentaban al mismo entrenador Hablo de Macua y de Ercoreca A Caparrós Pero claro Caparrós estaba esperando En un hotel Pues en Bilbao Simplemente a ver Quién era ganador Para empezar a currar El caso de Valverde Es diferente Porque Valverde Es socio del Athletic Y aprovechando la presencia Hoy de Ricardo Barcala En los estudios De la cadena En Bilbao Le hemos dicho Señor Barcala Claro El candidato Es usted El candidato es Uriarte Y el entrenador Socio Valverde ¿A quién cree usted Que va a votar? Ernesto Valverde Pues a mí ¿Estás seguro? Yo seguro No estoy de nada De mi voto sí De mi voto sí Y casi casi El de mis hijas También eso Pero un poco más Pero sí Yo creo que A ver Ernesto Valverde Pues bueno Oye Yo creo que el proyecto Que le presentamos a Ernesto Y al cual él se suma Es un proyecto que le viene a él Como un guante a una mano Está hecho para él Yo no creo que vaya a votar Creo Me imagino que no Pero no sé lo que piensa El candidato Uriarte De este asunto Si le va a votar a él Bueno Lo bueno de todo esto Es que yo tengo relación con él Y sé que Que se ha marchado de viaje Quería estar fuera De estas elecciones O sea que salvo que haya votado Por correo En cuyo caso igual Tendría más posibilidades Porque llevo bastante tiempo Hablando con él Pues no creo que vaya a votar a nadie Pero si lo hiciera Ernesto es una persona muy racional No lo hace por impulso Lo que va a mirar Es los proyectos Que hemos hecho cada plancha Y las personas Que componemos la junta directiva Y desde luego Conociendo como le conozco Pues confío en que En que la elección Fuera la mía A esta hora de la noche Y antes de la jornada de reflexión ¿Se ve usted ganador el viernes? Bueno Creo que va a estar muy competido Pero por lo que estamos percibiendo En el ambiente Por la expectación que hemos generado Los múltiples apoyos Que recibimos Para superar el primer trámite De los avales Pues creo que podemos Llevar la delantera Pero como digo Pido a todas las socias y socios Que no estén cómodos en casa Que es un viernes Que se acerquen a Bilbao Que salgan de las casas Y que vayan a votar Y de paso Que se peguen una jamada O unos pinchos Por nuestra bella ciudad John Uriarte Muchas gracias Por estar en el larguero Y suerte Gracias Manu Hasta luego John Uriarte Pues nada Marquinez y Garrido No sé cómo lo veis Lo de John Uriarte Y sobre todo ¿Qué puede pesar más en el socio? ¿Lo de Valverde? ¿Lo de Bielsa? ¿Veis algún favorito? Porque él reconoce Que va a estar muy igualado Yo creo Desde fuera Que Valverde Puede aglutinar Más votos que Bielsa Que Bielsa polariza O le amas O le odias Deportivamente hablando No genera indiferencia Y acabaría diciendo Que uno quizá Es lo que te conviene Que podría ser Valverde Y el otro Es lo que te enamora Pero el amor a veces Pues ya se sabe Yo creo que va a estar Muy competido Y que el presidente del Atleti Puede estar en 100 votos arriba 100 votos abajo Joder Hay partido Carreño Sí, sí Hay partido Mira Las últimas elecciones Aitor Elizzi Le ganó al contrincante Por 84 O votos Creo recordar Se han vuelto a meter los dos Porque yo creo que han Ha habido un momento En el que tanto Uriarte como Barcala Se veían sin entrenador Es que Me dices ¿Quién va a ganar? Es que no sé por quién apostar Es que va a estar todo Tan competido Va a estar en un puñado de votos Y Aitor Elizzi Ganó por 80 votos Vamos a ver qué pasa El próximo viernes Un abrazo Dani Un abrazo Marquinez Hasta luego chavales Tiempo para hablar De la selección femenina De fútbol Que estamos en puertas Ya de ese europeo La Eurocopa Que arranca el 6 de julio España debuta el 8 de julio Y mientras tanto Concentración en Las Rozas Bueno Un poco preparando ya Los primeros amistosos Y esperando que no haya más sustos Porque entre entrenamiento Y entrenamiento Nos hemos desayunado Con algún que otro positivo Está por ahí Sonia Luz Hola Sonia Muy buenas Hola Manu Muy buenas Pendiente del día a día Y hoy pendientes De un negativo Pero otro positivo ¿No? Sí Para empezar te voy a contar Lo bueno Porque ha sido un día Muy bonito para la selección Que ha recibido Claro el apoyo Y el cariño De unos 300 aficionados Y aficionadas Que se han dado cita En Las Rozas Para asistir al entrenamiento De puertas abiertas Lo decías tú Que dan nada 14 días para que comience la Euro 16 para el debut de España Contra Finlandia 11 días lleva España Ya de concentración Y con contratiempos El primero Para mí muy importante La lesión de Jenny Hermoso Y el segundo La aparición del COVID Que parecía que nos habíamos olvidado de él Pero ahora mismo tiene Aisladas a Mapi León A Marta Cardona Y a Sheila García Pero se ve un grupo unido Y han recuperado Andrea Pereira Ha salido del COVID Han recuperado ayer A Sandra Paños La portera titular Y sobre todo Con muchas ganas Manu De que empiece ya lo bueno Aunque primero El amistoso contra Australia Que es el sábado en Huelva Hay sueños de Eurocopa En los pies de las jugadoras Y también En la cabeza del cuerpo técnico Con Jorge Vilda al frente Jorge Vilda Seleccionador Buenas noches Hola Buenas noches ¿Qué tal? Vamos a ver si ya Es el último positivo El de Marta Cardona hoy ¿No? Cruzamos los dedos Eso deseamos A ver Era algo con lo que Contábamos Que podía venir Ha venido No solamente No solamente por lo que Estamos viendo En la selección Yo creo que Pues que ahora mismo Estamos otra vez En un pico Que no sé si se esperaba No se esperaba Pero bueno Pues todo el mundo Vamos por lo menos Yo conozco más gente Que también está contagiada Amigos Gente del staff Que ha estado antes Y bueno Pues era algo que podía venir También Pues bueno Que venga ahora Al principio de la concentración Creo que es mejor Que nos tocase luego Cuando estemos ya en Inglaterra Y nada A tirar para adelante Y a seguir trabajando Y con ganas también Aparte de los entrenamientos De las primeras pruebas ¿No? El sábado primer Amistoso contra Australia Que va a ser en Huelvan El nuevo colombino Y luego el viernes Uno de julio Contra Italia ¿Qué esperas De esos dos partidos? Que son las dos pruebas Que tienes Bueno Australia En fútbol femenino Es una gran potencia mundial Es una gran selección Con grandes jugadoras Parece que hay algunas Que no vienen Pero las jugadoras jóvenes También que vienen de Australia Son muy buenas Va a ser una Una buena prueba Que nos va a servir Y luego nos vamos Para Italia Para jugar contra un equipo Que está en la fase final Así que yo creo Que dos pruebas muy válidas Y luego el domingo 3 de julio Después de esos dos rivales De entidad Viaje a Inglaterra A Marlo Y a la Eurocopa El día 6 arranca Nosotros Debuta España Contra Finlandia El 8 de julio El 12 contra Alemania Y el 16 contra Dinamarca ¿Dónde pone Jorge Vilda El listón En esta Eurocopa? Bueno El listón En hacer un buen papel En llegar lo más lejos posible Para eso Tenemos que prepararnos bien En eso estamos Y bueno El primer partido Creo que sí que Es clave Porque a priori Finlandia puede ser El rival de los tres Con menos nivel Pero que te lo va a poner Muy difícil Y como entres confiado Pues puedes empezar Con mal pie Queremos empezar Con buen pie Luego tenemos Alemania Que ha ganado Seis Eurocopas seguidas La última la ganó Holanda Pero las anteriores seis Las ganó Alemania Es una selección Que históricamente Nunca la hemos ganado Con la absoluta Es decir Vamos a intentar Hacerlo por primera vez En esta Eurocopa Y luego Dinamarca Que también es una gran selección Y sobre todo Que tiene dos jugadoras Muy diferenciales Que en cualquier momento Pues ellas Definen el partido Yo creo que estamos Encuadrados En el grupo más complicado Pero bueno Vamos con ilusión Con motivación Y con confianza Un auténtico equipazo El que tiene Jorge Vilda A pesar de la baja De Jenny Hermoso Esguince En el ligamento lateral interno Jorge Vilda Decide dejarla fuera De la Eurocopa ¿En algún momento Pensaste que podías esperar A que se recuperara De la lesión? Bueno a ver Eso era la esperanza Que tenía al principio Cuando llegó lesionada Luego se hicieron las pruebas Lo valoraron los médicos Se contrastaron opiniones Y al final Pues el informe No era positivo Para llegar a tiempo A esa Eurocopa Y se tuvo que tomar Esa decisión difícil Porque es un palo Para nosotros Por el nivel de Jenny Es la máxima goleadora histórica Es una capitana De la selección Es una jugadora importante Pues que se tiene que dar fuera Y es duro para nosotros Para ella Y para todo el mundo ¿Hablaste con ella? ¿Se lo dijiste? ¿La llamaste? Para decirle Pues mira lo siento Sí, sí, sí Estuvimos hablando Y al final Pues bueno Es verdad Que es una decisión dura Y bueno Que hay que aceptar Y que entiendo Que es difícil de aceptar Ella, Sonia Luz Ha hecho unas declaraciones Y claro Evidentemente No lo ha aceptado De buen grado No Ayer Aparecía en un acto publicitario Jorge, buenas noches Y hoy se ha hecho oficial El fichaje de Jenny Hermoso Por el Pachuca mexicano Que lo va a convertir En una de las futbolistas Mejor pagadas del mundo Se marcha del Barça Pero sí Se le preguntaba Por esa ausencia De la selección Y Jenny Hermoso Con bastante dolor todavía Decía esto Según va pasando los días Mejor, mucho mejor Es cierto que había una lesión De rodilla Había unos tiempos Que me marcaron Pero por mi parte Yo intenté todo No sé si intentó todo Para que yo estuviera ahí Pues la verdad Que estoy triste Estoy con mucha pena De no poder vivirlo ¿Qué te parecen Las declaraciones, Jorge? Pues bueno Que la entiendo Que la entiendo Su disgusto Entiendo Además poniéndome La situación De la futbolista Es muy difícil Entender esto Como ha venido Pero bueno Siempre Le habría de desear Lo mejor Se ha anunciado Su fichaje Por el nuevo equipo Vamos a estar Muy pendientes De todo lo que suceda En México A partir de ahora Antes lo hacíamos Pero ahora Sí cabe Muchísimo más Y que bueno Sé que va a estar Apoyando detrás Y que va a estar Siendo todos los partidos Y va a estar Como una capitana Como siempre ha sido Y ella cree Lo contrario De lo que tú piensas Claro Tú tenías claro Que no había forma De esperarla Ella cree que sí Que la podías haber esperado Y que hubiese llegado Recuperada la Eurocopa Si no es cuestión De esperar o no esperar Es cuestión de plazos De ver los tiempos Y de Es una cuestión De biología No es una cuestión De esperar o no esperar Es una cuestión De que cuando tienes Un 15 grado En la rodilla Y tienes todavía Fibra rota Si te dicen Que de 4 a 6 semanas Y la Eurocopa Está a 3 semanas Pues bueno Pues lo que no Tampoco vamos a hacer Y nunca lo hemos hecho Es poner en riesgo La salud de una jugadora Y mucho menos Una rodilla Y mucho menos En su momento De la carrera Que está ahora mismo Estaremos atentos A la selección En este verano Con Eurocopa Y con Jorge Vila Sin Jenny hermoso Pero pendientes Del papel Que seguro Que nos va a dar Alguna alegría Y después de este Buen momento Que vive también El fútbol femenino Profesionalidad Profesionalización Por fin de la Liga Iberdrola Y además La igualdad Con los porcentajes De las primas Que ya hemos contado También en cuanto a primas Y en cuanto a derechos de imagen Bueno Se van dando pasos Jorge Hacia esa realidad Que es que el fútbol femenino Cada vez sea más respetado Y no solamente de cara a la galería Sino en el día a día De verdad Pues sí Al final se van dando pasos Muy importantes El que se dio La semana pasada Creo que lo es El firmar esas primas De igualdad Y esas condiciones Para las jugadoras Es muy importante Y además Hasta el 2027 Eso a mí A nivel de seleccionador Pues da tranquilidad Porque las jugadoras Se pueden centrar En lo verdaderamente Importante también Que es lo deportivo Y bueno Pues vamos a seguir viviendo Año a año Como va creciendo El fútbol femenino Y que todos Lo sigamos viendo también Y todos estaremos atentos A esta Eurocopa Con la selección De Jorge Vilda Jorge mucha suerte Un abrazo Muchas gracias Un abrazo A ti Gracias por estar en el larguero Sonia Mañana más Vuelta a los entrenos Y a pensar ya En ese primer amistoso Sí Mañana entrenamiento De nuevo en la ciudad De fútbol de las Rozas Y viaje a Huelva Para quedarse allí Ya hasta el sábado Donde a las 9 y media De la noche Contra Australia Contra las Matildas Va a comenzar El primer amistoso De preparación Para la Eurocopa de Inglaterra Hasta mañana Sonia Hasta mañana Manu Está ya por aquí Mara Torres Y el equipo del Faro Antes rápidamente Un vistazo a la prensa Con esa portada del Diario As Hector González Recordamos la portada del Diario As Con protagonismo Para Dani Carvajal Esa entrevista Que le ha realizado Tomás Roncero Dice Carvajal El Madrid no pierde finales También no se ganan Tantas Copas de Europa En 9 años Jugando mal Y también recordamos La del mundo deportivo Apalancados A la espera de activación De las palancas Económicas Rafinha y Dembélé Están en stand-by Cuánto juego Están dando las palancas Pero a los titulares periodísticos Juego a la economía Del club por ahora Están dando poco Nos vamos Que como digo Ya está por aquí Mara Torres Mañana más Larguero A las 11 y media Y ahora El Faro Huesos Hasta mañana Suscríbete a El Larguero Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y YouTube Escúchanos en directo En la SER De lunes a viernes A las 11 y media De la noche Cadena SER La radio